Buen día, buen día, buen día. No hay nadie que diga buen día hoy. Buen día, buen día, buen día, buen día. Buen día, gente. Hoy es una mesa de girls. Me encanta. ¿Podrán? Mesa de chicas lindas. Mesa de chicas lindas. Bueno, y una señora. Dale. No, pero sos chica linda. Gracias, gracias. ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo están? Hoy me levanté muy temprano. ¿Cómo nunca? Muy temprano. Sí, hoy que vieron que hacer las chicas cositas para All Access. Nunca te he visto. Nunca te he visto. No, nos levantamos temprano. ¿Vos también? Sí, sí. Porque te vieron imposta que llegar tempranito para hacer cositas para lo que se viene. No la quería jugar a tu mamá y le pedí a Clau que le mande un auto. Ah, boluda. Ah, vos me dijiste que te había levantado para llevar a la nena. Sí, pero bueno, ya había pedido el auto. Bueno, bien. O sea, estuvieron a pool. Sí, a pool. Acá está Joel. Hola, hay que explicar por qué no está Joel hoy. Sí, por qué no está Joel, sí. Dale. Acá Joel pone en el grupo, en chat, hola amigos, hoy no voy a estar en el stream por un tema personal, le respondo al chino por Twitter. ¿Qué dicen? Bueno, después lo hablaremos a eso. Pero bueno, por un tema personal, Joel no va a estar hoy y yo me voy a la una y media, pero está todo bien, así que tranquilos. Tranquilos, gente. Así que vamos a quedar. Aclarado. Aclarado. No pasa nada de la vez. Bueno, gente, a ver, tenemos muchos temas para hoy. Sí. Bueno, lo prometido de ayer, después vamos a hablar del poliamor y todas esas cositas. Yo me vine acá preparada con algunas para marcar diferencias. Porque la gente no sabe cuál es la diferencia entre poliamor, pareja abierta. Es que es re diferente. Es re diferente. O sea, son todas muy distintas. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a estar con eso. Vamos a estar con lo que pasó con lo de Santi del Moro. Santi del Moro, no sé si la gente lo vio, pero estuvo subiendo historias. Y expoileando un poquito los sectores de la casa. Sí, también Poggi, porque hoy Poggi, La Torre y Nacho van a estar transmitiendo en vivo desde la casa. Ah, qué bueno. Van a contar toda la grilla de stream que va a haber nueva. Exactamente. Van a estar tirando todos los datos. Y también van a entrar varios influencers a vivir un ratito, no sé si hay algunas horas. Por ejemplo, Fefe, yo hoy estuve en el stream del Ejército de la Mañana con Fefe y Pepe. Y Fefe entra a la casa. Estaba súper emocionada porque Fefe es ultra fan. Qué bueno. Estaba re contenta de entrar a la casa. Creo que son dos, tres horas que entran, pero bueno. Entran un rato para chusmear todo. Está bueno porque aparte la van a conocer antes que todos. Ya te digo, ayer Poggi, La Torre y Nacho estuvieron los tres en la casa. Sí. Hicieron ahí un par de fotitos como para vender que hoy van a estar ahí adentro. Y hoy Santiago del Moro subió la parte del jacuzzi. El jacuzzi. Nos sacaron la mesa de afuera donde comíamos asadito. Si tenemos foto y tenemos el jacuzzi. Ah, hicieron ahí el jacuzzi. Claro, o sea, sacaron la mesa de afuera, al lado del gimnasio y pusieron un jacuzzi. Sí, justo ahí. Mirá, me muero. Ah, bueno, miren, este es el detrás de donde él sale. Yo no la vi, yo no la vi. En la escenografía. Increíble. Eso es un estudio. Bueno, miren, chicos, nuestro sillón. Ah, bueno. Eso fue re lindo. Es re lindo porque le pusieron una parte del sillón que tenían ustedes en la casa. Se lo pusieron a él. Está en su camarín. Camarín, sí. Qué loco, ¿no? Todo, todo. O sea, pensé que uno durmió la siesta en ese sillón y ahora está en el camarín de Sandy como un montón. Sucio. Pero ahora debe estar súper lindo. No, 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 no. Lo hablamos de la mujer. Bueno, esa es la cuenta regresiva. Que nosotros también tenemos la nuestra. Cuatro días. Nueve horas, 48 minutos. Siempre ahí está la cuenta regresiva de la vijachera. Tremendo. No, igual yo vi, recién estuvimos hablando un poquito. Ahí está. Ahí está, claro. Me encanta. Recién hablamos al jacuzzi y Kata dijo que no le gustaba. Yo lo que digo, es muy lindo, pero yo no me metería porque, imagínate meterte con todo, me dejé del paisa, haría como tipo, como raro. ¿Por qué no lo pusieron antes, boludo? A mí me encanta. No, yo no me metería, pero me copa. Me copa ver los chicos nuevos adentro ahí, yo no. ¿No tendrías hecho ahí con Joel? Sí. Sí, pero no con las cámaras. Y lo sacaron, no sé, lo que me jode es que sacaron la mesa que teníamos afuera para caminarla para el otro lado. La mesa larga que teníamos para comer afuera. Fer, le puse a hacer un poquito de zoom porque no veo nada, la verdad. O sea, si vos ves, está el gimnasio. Claro, está atrás. Claro, no, es la parte, o sea, como que tiraron la pared nuestra y pusieron el jacuzzi. Ah, o sea, claro. Y sacaron la mesa. O sea, donde estaba el ventanal anterior, con la puerta para salir afuera. Sí. Sacaron, tiraron todo y expandieron como el sector de adentro de la casa. Claro. Claro. Qué loco, es como que va a estar el jacuzzi y al lado va a estar el living. Claro, claro. Qué raro. Bueno, va a haber una puerta. No, supongo que va a haber una puerta. ¿Un calor? ¿Una humedad ahí entrando? No, a ver, pero por ahí no, hay que ver otro. No, ahí debe haber una puerta, supongo. Imagínate los 24 en el jacuzzi. Me encanta igual. No, los 24, no, no. Ay, yo ribanco. ¿Qué otra cosa mostró? Solo el jacuzzi. Él no mostró nada, pero se dice, no sé si esto es real, que van a separar a los chicos en dos grupos. Ah, eso sí, eso lo escuché. En lo de fuego y agua, que son como dos grupos que van a dormir en habitaciones mixtas y que supuestamente ese grupo va a sostenerse toda la edición. Che, eso me parece un montón. Sí, yo estaba diciendo lo mismo. Ayer cuando, no me acuerdo si fue Flor o mamá que lo leyó, yo dije, imagínense vos machear justo con el equipo contrario, porque puede pasar. Sí, obvio. Porque lógico. Aparte está bueno, para mí está bueno al principio estar todas las chicas juntas y viborear todas las chicas juntas y después que se cree que se yo. No me molesta tanto el hecho del mixto. A mí me molesta más el hecho de acá, que termine Gran Hermano, siempre con el mismo equipo. Lo loco es que dijeron que era al azar y para mí esto no hay chance. Y para mí, para propósito deben meter gente, esto debe estar visto por psicólogos y toda la producción, obvio. Y por ahí arman los grupos con gente para Quilombo. Sí, igual no me parece mal, o sea, yo creo que van a innovar este gran hermano y si funciona, o sea, lo van a dejar y si no funciona lo van a sacar. O sea, es simple. Sí, se sabe que las reglas ellos las pueden. Esa es la regla de Gran Hermano, que todas las reglas se pueden cambiar de Gran Hermano. De la nada va a sonar un teléfono y van a decir, bueno, los equipos son una mierda. Claro. Por ahí está todo mal y dicen un día, bueno, se acomodan, no se les cantan las pibesas. Van a probar y me parece bien que hagan algo distinto, o sea, yo banco. ¿A vos te gustaría? ¿Qué te hubiese pasado en tu edición? No, o sea, me parece que... Yo si hubiese pasado es como que entrás ya con esa regla. No, obvio, pero ellos no lo saben igual. O sea, esto se dijo ahora, pero hubo... Bueno, todavía no está aislado. Porque en teoría Santi del Moro dijo que los chicos se aislan entre hoy y mañana. Vos no entrás con la realidad. Todo lo que estaban diciendo. Ah, ya está aislado, no sé quién, dale, no. Santi lo dijo en la radio que se aislaban entre hoy y mañana. A ver, me parece que está bien. Los chicos lo deben saber ahora porque se enteraron por esto. O sea, yo creo que todavía no están aislados. Quizás la gente del exterior, si hay gente del exterior, sí ya está aislada, pero después los demás no creo que están aislados. Algunos capaz ya se aislan en la tarde porque dijo que los jueves empezaron a a aislarse algunos. Lo dudo, lo dudo. No sé. La chica de TikTok sigue tirando indirectas como que va a entrar. Ay, basta, arte. Arte estoy. Para mí es totalmente mentira. Arte estoy. Bueno, Guille Barrio subió ayer un tuit diciendo, para toda la gente que se cree que la gente que sube TikTok o con sus videos diciendo que va a entrar a la casa solamente por un par de seguidores. Es verdad, tiene razón. Para mí ninguno de esos tiene. Y no deberían entrar porque si no es como nada. No deberían entrar. Después de verdad no deberían entrar. Pero bueno, ayer con Flora estábamos en un lugar, no voy a decir dónde. No digo nada. No, no lo digas. No digo nada. No, pero quiero saber qué pasó. No, después te decimos, no. Claro, después te decimos. Sí, en un ratito vamos a hablar con la Tora, que nos va a tirar info. Bueno, paren. ¿Quién entra a la casa hoy? Sí, no sé si se puede ver la historia de Poggi, que se ve ya la casa. No, pero esa es vieja. Esa es vieja. Es el sillón del 2022. Sí. Es lo que pensaba de ahora. Yo me la quedé mirándome un rato y digo, no, no, es el sillón del 2022. No, no creo que van a enunciar quiénes van a estar en los streams de Telefeo, porque no sabemos todavía. Sí. Van a enunciar en toda la grilla de Gran Hermano. Incluido el access. ¿Qué? Incluido el access. Incluido el access, obvio. Y la bizcachera próximamente también. ¿Qué habrá? ¿Saben? ¿Saben algo? ¿De los streams? Sí. No, yo creo que... Más o menos yo ya sé. Sí, yo también. ¿Sí? Sí. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? Yo tengo información. No, pero más o menos sí se sabe. ¿Qué streamings van a estar? ¿Qué streaming sigue? ¿Qué streaming no? Bueno, hay algunos que ya sabemos que no, porque están avisando que son los últimos días. Insider nos sigue, te pido Mildiz nos sigue. Eso se rearmató para Gran Hermano. Ah, está la Tori conectada. Está la Tori allá, buenísimo. Tori, 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 Tori. Hola, Tori. Hola. ¿Cómo andas? Buen día. Bien. Te bañaste, Tori, recién. Te voy a contar algo. El beneficio de entrar a Gran Hermano es que ya la gente te ve como sos. Sí, total. Sin maquillarte. Literal. Yo estoy en pelotas, así que están muy bien. Ya me conocen, boluda. ¿Te seguís bañando con agua fría, Tori, o yo tenés agua caliente? ¿No? Agua fría. Ay, tocó un tema de... Ay, Dios. No, no te juro. No, no te juro. Tengo una sal. ¿Cómo están? Bien, nena, ¿vos? Bien, todo bien. Muy contenta. ¿Van a entrar hoy? Contenta, contenta, contenta. Sí, queremos saber todo. Contanos todo y exagerá. Sí. Bueno, exagero. Sí, sí. Entran 40 personas. No, vale. Vamos a ir con Poshi y con Nacho a la casa. Es una locura porque Poshi, Nacho y yo conocemos las tres casas. Ah, no, Poshi no conoce a ustedes. No, la nuestra no, creo. No, bueno, Nacho y yo conocemos las tres casas. La nuestra, la de ustedes y ahora la que venga. O sea, es una locura, es un flash para nosotros. Sí. Y es emocionante y, no sé, justo ayer me puse a ver videos de mis nominaciones porque estaba el pedo y porque me saltó algo y dije, a ver. Claro, y de repente se te vienen todos los dolores que vivías en el 2022. Ay, sí. Tal cual. Real cual. Y es una locura que es difícil de explicar, pero es hermosa. Sí, sí. Y bueno, y hoy vamos a ir. Va a haber también periodistas invitados, va a haber influencers. Ajá, eso, sí. Sí, bueno, hay personas. Sí. No sé, pero creo, por ejemplo, me parece, no estoy segura, yo creo que Fefe siempre reaccionó, estuvo en el debate y todo. Yo creo que Fefe va a ser uno de los invitados. Fefe dijo que sí. Fefe ya me lo confirmó de la mañana. Sí. Bueno, por eso. Después creo que Marina Calabró también hablando con Santi, mañana vamos a ir a la presentación o de una cosa así. Sí, después no tengo mucha idea, no quise preguntar, en esta temporada estoy tratando de preguntar lo menos posible porque me quiero sorprender con todo. Para sorprenderte, está buenísimo. Está bien. Sí, porque la reacción es genuina. Entonces quiero que me la arruinen. Claro. Torita, la última vez que entras en la casa fue para casar, para cuando me casé. Viste. Falta el divorcio. Falta el divorcio. El divorcio falta. Me callo la boca. De la que te salvé. Menos que no me tiras. No sabía, pero bueno. La perra seguía. Muy bien, Torita, la perra seguía y seguía. Bueno, y nada, y estás contenta, o sea, cómo te preparás, qué vas a hacer, o sea, no. ¿Qué van a anunciar? Sí. Tenemos, bueno, ahora yo ya me estaba preparando lo que es el, lo que es vestimenta. Sí. Diosa, como siempre. Y se vuelve con algo tranqui, ¿eh? Vas a estar diosa como siempre. Bueno, sí, diosa seguro. Sí, sí, no voy a ir formalita. Quería ir con otra cosa, pero me dijeron no lo hagas ahora, bueno, está bien. Ok. Así que voy a ir formalita. Está una remerita, hay unas cositas. Bien. Y bueno, nada, voy a ir formalita, decía, aparte después tengo un evento, y ahí vamos a anunciar la baldilla de streams. Claro, buenísimo. Exactamente. Van a haber un montón nuevos, obviamente. Va a haber muchas caras nuevas, muchas caras nuevas, algunas que nunca estuvieron en Telefe, otras que sí, personajes polémicos, va a estar bueno, va a estar bueno, va a haber mucha rotación, va a haber seguramente equipo para la noche de los ex, seguramente también va a haber equipo para los domingos antes, como hacíamos en un pasado, pero son todas caras nuevas, o duplas nuevas, o gente nueva que ni en pedo se la esperan. Este año queremos un... este año es GH salvaje. Entonces, en lo que se armó los equipos, es pensando en ello, en lo salvaje, en lo picante, y en otra cosa que quizás el año pasado no podíamos hacer, que era hacer picantes. Entonces, este año vamos más por lo picante, y por eso se crearon, se granearon todos los grupos con esas personas. Ay, ¿quiénes serán? Dios, qué... Pero pará, Tori, tiranos un centro, ¿son extra hermanos? ¿Son personajes de dónde? Algunos sí, y otros no. Ok. Pero de los que no, son picantes. Ok. Son queridos por la gente. Eso, son conocidos y son queridos. Bien, bien, importante. Pero, bueno, o sea, estamos... pero así, a otro nivel, ¿eh? O sea, es una cosa... Ay, no, 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 eso no sé. Te juro, Carta, que vos... No, no, no. Pero hay un par de nombres que estoy segura que no lo saben. No, 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 seguro que no sabemos nada. No, 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 seguro que no. Literal no sabemos nada. Sí. No, no, no. Nada, se está cuidando mucho y se está... Nada, todo ese tipo de info, o tanto de streams, o de gran hermano en la casa y demás, se está cuidando mucho porque realmente va a ser muy explosivo. Bueno, nada, eso, básicamente. Ay, quiero saber ya quiénes son. También, quiero saber. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a esperar ansiosos. De seis a ocho vamos a estar transmitiendo ahí con Nacho y con Coyos. Vamos a presentar todo. Genial, genial. Ahí estaremos, ahí estaremos prendidos. Todo, todo. ¿Quiénes son esas duplas? ¿Estará Martín Sirio entre esa gente? Yo solamente necesito que esté Martín Sirio. No, yo quiero que esté Janina también. Ah, Janina. Bueno, sí, un montón de gente. Pero, escuchen, ahora lo que tiene ahora la particularidad es que todos los participantes van a ir a Lamo, así que no creo que sea en el stream. Claro, no, no, no. Claro, claro. Pero quizás alguien, ¿alguien picante? Sí. No sé, boludo. Alguien que es picante, así picante de la tele, que no tiene nada que ver. No sé. Ay, no sé. No sé. Sí, sí, sí. O sea, posta. Hoy no se enteraremos. No se imaginan. No, no me imagino, no se me ocurre. Qué bueno, qué bueno. Hay cosas que solamente te le pude, que vos decís la concha, Lola, ¿cómo hiciste para conseguir este monstruo? Claro. No. No. Y bueno, nada, aceptaron. Y sí, buenísimo. Ay, qué lindo. Bueno, va a estar buenísimo. No, no, no. Obvio, obvio, ya, ya, ya. Ya queremos hablar, bueno, esperamos hasta las seis de la tarde. Aparte, vamos a conocer la casa, ¿van a mostrar toda la casa, Tora? Yo creo que no, para mí van a dejar algo sin, porque si pongamos que los participantes no están aislados, van a ver todo lo que es la casa. Claro. Y es una paja. Claro, sí, es verdad. Claro, eso es raro. Espero que todo se muestre todo. Ok. Sí, aparte para ellos una paja. ¿Qué cosa ha dicho a ver un kiosco? Sí, un kiosco. Ay, me muero. ¿Cómo un kiosco? Claro. Andás a ver cómo se ganan la plata para ir a ese kiosco. Uy, debe haber algo ahí. Qué quilombo. Los puchos van a estar en el kiosco. Estaría buenísimo que haga algo así. La coca también es para mí. La coca, sí. Por ahí alguna cosa especial para ganarte el ir al kiosco. Eso está buenísimo. Las peleas por los puchos no me las quieran imaginar este año. Dios santo. Va a estar buenísimo. No, no, eso debe ser genial. Va a estar buenísimo. Pero bueno, después del primer stream. Chetora, ¿qué decís de que son ahora 24 participantes? ¿Qué opinás de eso? Una locura. A mí me gusta. O sea, me pasa de que me gusta todo tipo de cambio. Sí, claro. Entonces, no sé. Quizás que el año pasado entraron 22. Y al entrar, al otro día, despolocó toda la casa y no iba 24 horas. La cara de cara. Se transformó en menos de tres segundos. No, yo ya sentía que era mi casa hace 50 años y me metieron dos intrusos. Sí, vos decías, ¿qué haces en nuestra casa? Y tipo, dale. Entraste hace menos de 24 horas. Claro. Y es re loco de explicar porque, a ver, yo te entiendo que vos sentías eso. Pero ¿cómo le explicás a la gente que sentías eso? Es imposible. Tal cual, tal cual, tal cual. Es más, yo después lo veo, cuando lo vi, dije, ay, qué ridícula cuando lo vi afuera. Pero en ese momento yo sentía de verdad que era una injusticia absoluta que le estaba sucediendo. O sea, no se puede explicar. Son cosas que no se pueden explicar. Es que vamos a ver a cada uno llorar por cualquier cosa. Sí. Por diagrama. Bueno, decímelo a mí. Acá ponen que el kiosco se llame la vizcachera. Decíme a mí el tema de llorar por cualquier cosa. El kiosco. Sí, lo que se siente ahí adentro es muy particular. Lo que se vive es muy particular. Es como decir, solo lo saben los que los vivimos. La verdad que eso es así. Lo mismo lo que están sintiendo. Sí. Vamos todos. Lo mismo lo que están sintiendo hoy los participantes. Lo que sienten cuando los aíslan. O sea. Ah, qué emoción. Mucho. Mucho. Chetora, ¿sabés quién va a recibir a los participantes? No, ayer el Insiders me dijeron que creían que Robertito. Ah, viste, sí. Es que Robertito dijo. No se dijo. Robertito lo dijo, pero no sabemos si con alguien más. Como tipo de bien de ustedes que estaba con Wanda, ponele. Nosotros no lo sabemos. Claro. Ok. No tengo idea. Bien. No tengo idea. También porque también hay que ver cuánto tiempo hay de aire, está Beicó. Claro. Vieron que siempre las entradas en los participantes de Gran Hermano suelen ser bastante rápidas porque no alcanza el tiempo. Sí, claro. El año pasado entre ustedes fue realmente muy rápido. Era mucho participante. Sí, a mí cuando entré yo ya ponían los títulos de abajo, tipo dale, andale, rapidito que se termine el programa. Se veían los títulos ahí abajo. Es que boluda, realmente los tiempos televisivos a veces van rápido. Son súper rápidos. Así que 24 va a ser, yo calculo que seguro va a estar Robert solo, pero por una cuestión de tiempos, de tiempos televisivos. Sí, 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 porque son muchos. Aparte sientan los 24 puntos. Escúchame, tienen que entrar. Es demasiado. Es demasiado. Yo voy a estar streameando, lo voy a estar reaccionando ya de primero. Claro. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué emoción. Estás emocionada, ¿no? Podrán, podrán, nena, podrán. Eso es re lindo. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque aparte hay un detalle de todo eso que me tiene muy contenta que después cuando se salga la grilla lo voy a poder contar. Pero obvio que estoy feliz. Aparte ya llegó, ahora les va a llegar el momento del día social donde no va a existir. No van a culear, no van a chapar, no van a engañarse. Van a vivir por y para a los pendejos que se van a entrar ahora y los van a adoptar. Le van a tomar cariño. Y cuando se manden alguna lo van a abordar, pero después cuando lo vean salir los van a ver a todos vulnerables y se van a decir locos. Yo estaba así, por. Sí, tal cual. Y los quiero apapachar, ¿entendés? Obvio, obvio, obvio. Entonces, nada, tengo muchas ganas de conocerlos, de saber quiénes son, las historias de cada uno, quién va a ser más hijo de puta, quién no. Ay, sí, 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 sí. Todo, todo. Tal cual, tal cual, decíamos eso. Quiero ser el primer eliminado, lo quiero afuera ayer. Ay, no quiero pasar. No, eso, a ver si hay uno muy marcado o no, o va a estar, ¿viste? Porque puede haber uno que de arranque dicen, chavo, este afuera. Mal. Puede que no. Eso está buenísimo también. El primero, es horrible ser el primer. Ay, sí, pobre. ¿Viste algún participante ya? Alguno, que sepas. No. No, no, de hecho yo vi esa cosa que se filtró. Sí, sí, no. Y agarré y le mandé al toque a un productor, ¿viste? Digo, boludo, decime que esto es mentira porque, o sea, me tiro del quinto bot del quinto. Claro. Sí, no, no, literal. Sí, porque eran unos cuantos. O sea, no podemos tener tanta para la suerte. No, 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 no. No puede haber un topazo. Mal. Mejor, no, tú era lejos. No, me hice cero. Es que no, no. Ojo, qué bien. Mejor. Mejor, no, pues si no, o sea, se pierde la esencia de gran hermano, que es no saber quién entra y, o sea, básicamente es eso. Para mí se va a filtrar, ¿saben cuándo? Un día antes o el mismo día, alguno que otro, pero como pasó el año pasado y ya. O sea, el año pasado no se filtró ninguno. Tienen que callarse todos la boca y no contar nada. No sé si no escuchan o no prenden. Y tienen que subir historias. Entonces, si suben historias siempre, dejarla a la gente. Claro, eso. Eso, exacto. Bueno, yo hice eso, porque yo decía, todos sospechaban que yo entraba porque yo, tres meses a Europa, y dije, sigan subiendo cosas para hacer que estoy haciendo algo, porque si no, eso es heavy. Sí, yo hice lo mismo. Yo hice, porque si no, si se viraliza un toque que ustedes entraron y encima no están subiendo historias. Claro, nada, claro. Ya es sospechoso. Por eso. Tienen que pensar en todo. Así que genial. Así que hoy a las seis de la tarde, te vamos a estar todos ahí prendidísimos. De seis a ocho prendidísimos porque van a dar todas las novedades. Qué lindo. Los espero. De todos los streams. Las figuras. Y el martes igual nosotras nos vemos todas. Sí. Obvio. El martes. Sí, nosotras no. Yo no los veo. No, no importa, no importa, vas a venir. No, no importa, todo bien. Yo feliz por ustedes posta, feliz por ustedes, son todos divinos, los quiero un montón. Sé que la van a hacer bomba, la van a pasar divino, así que ahí estaremos, desde donde sea. Sí, obvio. Sí, estamos felices, felices, felices. Bueno, Tori, gracias, gracias por salir. Te amo, nosotras mi alma, nos vemos y muchos éxitos hoy. Éxitos, éxitos. A partir de los seis prendanse todos. Ahora te voy a mandar mucho WhatsApp preguntándote todo, ya sé que no me vas a contar nada. Bueno. Pero mi amor. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y la Torá, no te puedo contar, Katy, no te puedo contar nada. No me cuentan nunca nada, mala. Che, vos te igual me quedé re manija pensando. ¿Quiénes pueden ser? ¿Quiénes son? Para mí, no sé, no sé, no sé, picante, que no es de gran hermano. Es que a mí se me ocurre, tipo, Ángel. No, pero no crees, Ángel. No, Ángel no va a ser para mí. No, Ángel no va a ser nadie para mí. No. No sé, Fabrito Castillo capaz. Ya tiene su stream. Que es muy gracioso y estuvo. No sé, estoy tirando, no me puedo tirar. Pero ella dijo. Che, Moria. Claro. Ah, no, no. Ella dijo algo nivel superior. Puede ser. A Moria se me ocurrió porque está en un stream. No, a Moria me muero. Puede ser burla porque. Es que tiró, tipo, muy picante. Y grosso. Claro. Tiró como que se consigue esto. Me muero si Moria. No, si es Moria me muero. Jorge Real. Jorge Real lo pusieron también. Pero no creo que Jorge quiera. Jorge Real, qué sé yo. Porque Jorge Real. Sí, no sé si yo había conocido. Jorge Real sería buenísimo. Sería, pero ¿sabés qué? No, vos todos hablan de. O sea, siempre hablaron de hermano y todo. Sí, obvio. No sé, no sé. Si para mí es alguien así, tipo. Tiene nombres a alguien. Acá ponen la Reini. Martín Sirio puede ser. Martín Sirio yo lo pensé también. Pero no sé. No sé, no sé. Vos estás sin saber porque no sabemos nada. Un poquito, puedes saber Martín Sirio y esos que están mencionando. Pero digo, cuando dijo, uy, ¿cómo puede ser que Telefe consiga esto? Ahí me parece tipo, da Moria, da Moria, puede ser real, da qué sé yo. Da figuras muy top. Marcelo Polino. Ah, Marcelo Polino también estaría buenísimo. Graciela Alfano. Marcelo Polino recontra picante, más malo que carajo. Sí, divertido. No, sería divino. No, me encantaría, me encantaría aposta. Sí, qué bueno. Todo, y yo sabía que había un kiosco. Yo me encantaría lo del kiosco. Ah, yo sí lo había visto. Lo contó Santiago en la radio. Ahora me encanta lo del kiosco porque estoy segura que van a tener que competir para poder ir al kiosco. Obvio. No, no, totalmente. Van a tener, se van a matar. Imagínate, aparte yo escuché que los puchos van a estar en el kiosco. O sea, quilombo. Yo si me van a ir al kiosco no hubiese comprado ni un pucho, ni un medio pucho. Claro, pero imagínate. Por ahí se van a tener que ganar el pucho y no va a ser tan fácil como el año pasado y no va a generar toda esa polémica de... No, para mí más quilombo. Si hay que pasar con quilombo, es algo más. No, no, quilombo sí, pero digo, por ahí ganan... ¿Qué quilombo el año pasado con los puchos? Por ahí ganan alguna cosa extra para ir a comprarse los puchos. Claro. Y no con el presupuesto de todos donde quitan comida al resto. Sí, sí, sí. Uy, tengo muchas ganas. Eso sería genial. Sería apachano por en la catamérica. ¿Y dónde estará el kiosco? ¿Eh? ¿Dónde estará el kiosco? Para mí en el mismo, en el Zoom también. Puede ser. Va, qué sé yo. Va a ser, como pareció al... Por lo que decía Santiago, que va a haber... Tenemos a Vivi Colmenero, que ayer la estuvimos re bancando como ganadora de gran hermano. Dos mujeres nada más ganaron. Sí. Vivi fue una. ¿La tenemos ya? ¡Ay, hola! Hola. ¿Cómo están, chicas, hermanitas? ¿Cómo están? Antes éramos... ¿Cómo estás, Virgi? ¿Bien? ¿Flor? ¿Quién más está? Hola. Yo no veo nada. No veo nada. Cata, hola. ¿Pistiana? Hola. ¿Pistiana, no, Cata? Sí, Pistiana, sí. Igual que yo, ¿sabés? ¿En serio? ¿Delphi? Delphi, mi hija, es la que entró conmigo a la casa. Ah, sí, oh. Sí, sí, sí. Cuando vos estabas dentro de la casa, le mandé un mensajito a tus hijas. Sí, sí, mi hija. Son lo más. Qué placer tenerte, Vivi. Sí. Vivi, qué orgullo ser una de las dos mujeres, nada más que... Es una vergüenza, además, que solo dos mujeres haya ganado Gran Hermano. Un garrón. La verdad que... Y te felicito, una genia, una genia. Gracias, chicas. Bueno, seguramente todos, la única que tiene más o menos mi edad sos vos. Yo tengo 52. Después las chicas no habían nacido. No habían nacido de las mujeres. Yo sí, yo lo vi. No, yo sí. Eran muy chiquitas. No, yo no tengo 32. Yo, Cata, tengo 32. Sí, obvio. Bueno, escúchame. Lo que pasa es que, bueno, cuando sos chico, por ahí no tomás conciencia. Entonces te dejas llevar por lo que dice la opinión pública. Cristian U, lamentablemente, se encargó de desprestigiar mi edición, que mi edición antes tuvo 30 puntos de rating, pero él se encargó, después durante cuatro años no apareció más Gran Hermano, porque hubo un juicio con los primeros dos Gran Hermanos. En Gran Hermano 3 ninguno le hicimos juicio a Telefe, pero los dos primeros Gran Hermanos, muchos chicos quedaron mal. Y bueno, se inició un juicio, después se suspendió durante cuatro años. Y volvió, regresó en el 2007 donde ganó Marianela. Que bueno, fueron generaciones distintas. Entonces muchos de ustedes se quedaron con conceptos por ahí erróneos de los primeros Gran Hermanos. Cristian U, lo vuelvo a repetir porque la verdad que él se encargó de decir que yo gané por lástima, que yo gané por lástima, que yo gané por lástima. Y ahí qué pasó, quedó instalado eso. Vieron, chicas, ahora ustedes por ahí ya se están dando cuenta que a veces... Bueno, no, pero perdóname, los que los vimos sabemos que no ganaste por lástima. No, ni por lástima. Y nadie puede creer lo que dice Cristian U, porque es la persona, una de las personas más nefastas de la televisión. Entonces nadie puede creer lo que dice Cristian U. Vos te reganaste el ganar. Pero, ¿sabés lo que pasa a veces en los medios? Los inflan, ¿viste? A los más hipótesis, los inflan. Y después, bueno, después pasa el tiempo y todo se cae por su propio peso, ¿no? Exacto, como está pasando ahora. Claro, ¿viste? Que después es como la torre del tarot. Vuelan los que tienen que volar. Pero lo que decís es muy cierto. Hay que dejar que el tiempo pase y que la vida te muestre cuál es la verdad de todo. Lo que decís es muy cierto y a mí me da mucha indignación. Que todavía eso sigue igual, ¿eh? Que se sigue inflando al más hijo de puta. O a personas malas, nefastas, ¿viste? Se los infla, se los infla. Parece que es lo que garpa y a mí me da mucho dolor que en esta sociedad siga garpando eso. Me mata. Claro. Pero bueno, es así. Pero por eso, Virgi, y todos ustedes que ahora tienen mucha llegada con el público, yo siempre soy una de las gran hermanos que siempre me puse del lado de los participantes, de los gran hermanos y de todos los que tenían el sueño de, bueno, de todo esto, que tiene su parte linda, su parte A y tiene su parte B, ¿viste? Totalmente. Y nada más. No estamos aconsejando ni estamos siendo ejemplos de nada. Pero sí tenemos autoridad como para opinar porque estuvimos ahí, porque la pasamos, lo mismo que vos y que todos nos. Claro, pero al margen de eso, creo que lo que quiere decir es que a veces se justifica el que ustedes no entran ahí y no son ejemplo de nada, entonces pueden hacer lo que sea y no. O sea, vos tenés un micrófono y tenés que ser responsable a veces con las cosas que comunicás, con las cosas que decís. Bueno, eso sí, eso yo siempre creí eso. Pero bueno, hay gente que no, ¿viste? Que hay gente con este tema de que el gran hermano no tiene reglas, mucha gente aprovecha para ser cualquiera y justificarse, pero yo creo que si vos haces cosas que no están buenas, no tiene que ver con que haya o no reglas, tiene que ver con vos como persona. Claro, Virgen, escúchame, está todo bien el entretenimiento, está perfecto. Claro. Hay que relajarse, hay que no pensar en nada y divertirse, pero después no nos quejemos cuando están avaladas ciertas cosas. Yo ya te hablo como una vieja porque por ahí tengo una mente un poco antigua, pero me parece que los jóvenes son suficientemente inteligentes para diferenciar, entretener, pero porque somos todos influencers los que salimos por los medios, tengamos menos o más seguidores. Entonces la gente, si vos decís 20 veces algo, una persona te va a creer, ¿me entendés? ¿Para bien o para más? Sí, sí. Entonces, bueno, y ahora escuché 20.000 veces picante, 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 que la Tora dijo que va a ser un gran hermano muy picante, picante. Bueno, ¿qué sería, chicas, para ustedes ser picante? Bueno, yo tenía ganas, te juro, bueno, se ve que somos contemporáneas. Yo soy un poco más grande, pero somos contemporáneas. A mí también me hace un poquito de ruido eso. No, no, yo banco totalmente que se sea picante, sí. Que se sea malo, no. Avalo el picante, pero no la maldad. Yo siempre digo que el límite es dañar, el límite es lastimar. Me parece que ya cuando entras a lastimar, para mí, te fuiste. Pero se puede ser picante. Porque esto es un juego, ¿no? Lógicamente. Es un juego, la vida es un juego, los medios son un juego. El gran hermano es un programa de televisión, es un negocio, pero también es un juego de, a ver, tenemos que ser astutos para llegar a la final y ganar un gran hermano. Yo me centro siempre en el público y en la gente. Yo creo que esa es la clave, ¿no es cierto? Como que el gran hermano tiene tres patas. Tenés que tener la astucia de hacer tu juego, que es íntimo, y no lo podés estar manifestando o revelando. Tenés que crear un código con el público. Y al mismo tiempo, si se puede tirar buenos mensajes, pero no te digo la Sor María de Teresa de Calcuta. No, obvio. Pero, o sea, yo, en mi caso, no fui una planta. Yo me peleé con todos los de la casa. O sea, como que fui muy confrontativa. Yo me acuerdo. Fui muy confrontativa. Yo me acuerdo, por eso digo que... Ojo, eh. Pasado el tiempo me arrepentí. Che, viví una brata. A veces mal a algunos compañeros míos, porque dije, vale la pena tratar mal a alguien para ganar un juego. No es que lo trate mal, o sea, tuve que poner carácter y tuve que competir. Y la competencia a veces, viste, por ahí... No, pero además en la convivencia. En la convivencia viví también, podés tener. A mí también me pasó que tal vez tiré alguna palabra o alguna cosa que no me gustó y que después dije, la verdad que no me gustó, no estuvo bueno. Pero bueno, es una convivencia también que te puede salir. Y a veces con uno mismo. Pero obvio. No te dio vergüenza, por ejemplo, verte en situaciones... No sé, por ahí no, por ahí sí. Por ejemplo, a mí me dio vergüenza verme fumar. Yo fui uno de los únicos dos años de mi vida que fumé cigarrillos. Dije, me hubiese gustado verme ahora no prendiendo un cigarrillo. No es porque... Bueno, es un vicio, lamentablemente. Pero digo, son esas cositas, viste, que decís... Qué bueno es evolucionar y poder darse cuenta. No sé, Cata, vos sos médica, ¿sabés, no? Sí, sí. El cigarrillo. Me estoy yendo mucho para el otro extremo. No, no, pero está bien, está bien. Pero bueno, no hablo mal, las escucho a ustedes. Pregúntenme lo que quieran. Yo te quiero consultar. ¿Cómo viviste vos tu salida, hermano? Siendo, aparte, ganadora, era otro momento. La tele era lo que más se veía. O sea, no había redes sociales por ahí como nosotros. ¿Cómo lo viviste? Hubo momentos de mucha felicidad y otros también un poco más tristes, más angustiantes. Porque te tienen como un lado ahí, ves esto de la fama repentina, pero la ves la gente que te critica. O sea, tu vida cambia totalmente. ¿Cómo lo viviste vos a todo ese paso pos gran hermano, digamos, que estamos pasando a nosotros ahora? Viste que adentro de la casa uno pasa por diferentes emociones. Por ahí de repente estás exaltada, ilusionada, con todo lo que va a pasar afuera, y de repente te agarra una incertidumbre, una angustia terrible, que decís, ¿qué va a pasar con mi vida cuando salga? ¿No les pasó a ustedes eso? Porque uno muestra mucho, te expone mucho, para bien o para mal. Y entonces, y bueno, cuando salí fue algo, o sea, primero haber ganado. Ya es claro. Sí, ya es una locura. Encima. Es una locura haber ganado. Ganar un gran hermano es una experiencia trascendental. Estar ahí, pero ganarlo. Y en esa época, 2002, 2003, una mujer, no era fácil, ¿viste? No, ahora no es fácil, así que no me quiero imaginar. Claro. Bueno, no, salí fue algo impresionante, porque en esa época fue toda una superproducción, montaron dos rampas llenas de gente, y no era como, eran todos carteles, banderas, gritos, y bueno, era muy multitudinaria la salida, las salidas de antes, la música, las ediciones, cantó Manuel Gris, fue espectacular, realmente fue emocionante. Una locura, 30 puntos de rating, una locura. Pero vos ya sabés, después es como que, para caer tardás unos días, porque te llevan para un lado, para el otro, te encierran en un hotel. En mi caso, lo que representa la fama, a mí me cayó bien, porque la gente me aceptó, y bueno, obviamente tenía mis detractores también, pero es bueno ser famoso y que te quieran para bien, o sea, que te reconozcan y te den su afecto, ¿viste? O te digan, es un gusto conocerte. O sea, pero por eso digo, sí, que es muy importante el comportamiento que uno tiene mediático, ¿me comprendés? El comportamiento, la conducta, o sea, ¿qué es lo que vos le ofreciste al público? ¿Qué le ofreciste ser una...? ¿Qué es lo que le quisiste inculcar al público? Porque vos, ustedes cuando estuvieron en la casa, ustedes, cada uno estuvo por un tema personal, ¿no? Sí, seguro. Un objetivo personal, o para vivirlo como una experiencia, o por el dinero, pero al mismo tiempo vos también querés que el público conozca algo de vos. Obvio, claro, todos queremos que nos quieran. No, o si no, que nos comprendan, más que que nos quieran, que nos comprendan, que comprendan por qué estabas haciendo lo que estabas haciendo, por qué estás ahí, cuál es tu sueño, y que te acompañen después. Estamos viendo tu... Vivi, estamos viendo cuando ganaste, está acá la gente, vos no podés, pero estamos viendo el clip cuando ganaste, y está toda la gente, cuando te saludás con el otro chico, que no sé cómo se llama, con el otro feminista. Mauricio, Mauricio, Mauri, Mauri, un genio, Mauri, un genio. Vivi se te ve hermosa encima, la verdad. Qué locura. Nada, y la felicidad que tenías en tu cara, todo, no. No teníamos las cosas que tienen ustedes ahora, o sea, ni planchita, podíamos tener, o sea, ahí está mi mamá que murió, mi mamá que murió hace tres años, y está mi hijo Leonel, que ahora va a cumplir 29, yo tenía 29 años ahí, sí, fue una locura total. Pero a mí también me interesa saber qué les pasa a ustedes con... Están contentos con la experiencia, porque muchas veces yo las escucho a todas ustedes decir que sí, que les encantó pasar, pero vos, porque ustedes se ven buena gente, pero bueno, me hubiese encantado que gane una mujer, el gran hermano de ustedes. Y a mí también. Y el anterior. También, estuve tratando de que suceda, pero bueno, no sucedió, no sucedió. Una lástima, yo hubiese deseado, porque además, realmente en este gran hermano, y lo dice todo el mundo, no lo digo yo, las mujeres fueron las jugadoras más fuertes. Lejos. Sí. Sí, realmente. Fuimos las jugadoras más fuertes, las mujeres. Pero bueno, estamos en un mundo todavía muy machista, lo que se decía, la verdad, es que la mayoría de la gente que vota son mujeres, y lamentablemente seguimos en un mundo muy machista. Pero ¿sabés qué, chicas? Por ahí, no, no, yo siempre estoy del lado del ser humano, de la mujer siempre, pero tengo dos hijos varones, no estoy en contra de los hombres. No, por supuesto. Pero yo creo que a esta altura del partido, seamos hombres o mujeres, yo creo que la onda es hablar como ser humano, ¿viste? Como ser humano, de ser humano a ser humano. Por ahí soy medio seria yo, ¿viste? Medio anticuada, tengo que modernizarme. Por ejemplo, toda esta gente que ustedes nombran, que la Tora dijo que va a entrar no sé quién, y el otro, yo no los conozco ninguno. No sé a qué se dedican, no sé qué contenido tienen cuando hacen su streaming. A ustedes las conozco porque, bueno, sigo el gran hermano y las vi adentro de la casa. A mí también, por ahí me pasa que a algunos influencers no los conozco. Pero bueno, hoy, ¿viste? El streaming está ahí, es algo que se consume un montón, que tiene muchísimo éxito. Y bueno, a mí me encanta, ¿viste? Que haya aparecido esta... Está buenísimo. Sí, esta nueva modalidad es genial. Pero ustedes, ahora se van a... este streaming que hacen ustedes, pertenece a Telefe, ¿no? ¿Están con Telefe ustedes? No, este streaming, nosotros estamos en D-Go. Nosotros estamos en D-Go, que es Direct TV Go, que son los que van a tener la transmisión, la transmisión de Gran Hermano exclusiva. Y ahora va a haber un streaming oficial de Direct TV, que es All Access, en el que van a estar Catalina y Flor, además de La Tora, Diego Poggi y Ariel. Ah, y Sabrina también. ¿Y ustedes van a estar toda la temporada comentando sobre mi gran hermano? Sí, 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 vamos, vamos, vamos a estar, pero La Vizcachera va a tener un par de días a la semana. Bueno, va a haber, va a haber unas cuantas novedades la semana que viene. Che, Vivi, bueno, te agradecemos, te agradecemos un montón. ¿Todos ustedes están contratados todavía con Telefe? Bueno, como todos, sí, seguimos con el contrato, vos sabés que son un par de años, así que sí, tenemos el contrato. No, yo lo tuve tres meses nada más a mi contrato, así que después me liberé. Bien, bien, nosotros estamos, pero bueno. Ah, bueno, Vivi, bueno, chicos, no les doy la oportunidad, no me quedan. Chau, muchísimas gracias, 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 beso enorme. Que la pasen linda, suerte. Que digas muy bien, muchas gracias. Chau, gracias amor, nos vemos. Chau, besos. Ay, la amo, quería seguir hablando. Gracias, gracias, Vivi. La verdad, una genia y se nota que es buena Mina. Es divina. Se nota que es buena Mina, sí. Y bueno, yo, viste que ayer les dije yo, yo ayer entre las dos la banqué a Vivi porque yo vi a ese gran hermano y bueno, nada, ella se remereció ganar. Porque es verdad, más allá de su historia personal, que no es que genera lástima o no lástima, son historias más duras o menos duras. Obvio. Pero ella supo jugar, digamos, no era una planta, como dijo. No, yo siempre dije que a mí me sorprendió cuando, digo, recién habías entrado en la casa y nos había escrito, viste, nos había como dado apoyo, sabiendo lo difícil que es también estar del otro lado, afuera, bancando a un familiar. Pues pasa lo que pasa con personas como de mi edad, que nos tenemos que ayornar, que a mí, bueno, a mí me pasó naturalmente porque tengo dos, también las tengo estas dos que me viven tratando de a Delphi y a Mer. Claro, y nos tenemos que ir modernizando con todo esto y con las nuevas cosas. Igual vos ya venías en un proceso. Bueno, sí, obvio, yo me metí en gran hermano. Porque si no, claro, si sos recontra cerrada y no te ayornás a nada, a gran hermano no entraba. Y entiendes un montón de cosas que quizás, o sea, gente, o sea, mi mamá no entiende nada, ¿entendés? No, por eso, bueno, claro, sí, porque yo venía, no, porque yo venía también con lo mío, con mi amor. Ya por tu trabajo, con las redes, haciendo mucho vivo, que tiene bastante que ver con el stream. Obvio. Entonces, bueno. Bueno, che, qué lindo, no, no, muero por hoy, a las seis de la tarde, pero en dos. Ay, no, necesito saber todo, necesito saber quiénes son, o sea, estoy muy compenetrada. ¿Cómo están con el debut de Olaxe? Ay, felices. Qué lindo, qué lindo. Felices, felices. Queremos la promoción de Olaxe, producción. Sí, todavía no vimos la foto, queremos ver la foto. La van a romper, la van a romper. ¿Están por llegar? ¿Están por llegar las fotos? Ay, qué ganas de verlo. Y la promoción, el video. Sí, pero yo tengo hambre. ¿Vos tenés hambre? Sí. Ahí está. ¿Sabés lo que tengo para vos? Tenemos algo intacto. A ver. Tenemos frutti. Como siempre, les cuento que nada, son 100% fruta y encima son súper crocantes, son increíbles. Es como comer una manzana, pero en versión snack. Lo podés llevar a todos lados encima, o sea, es bien lo que es. O sea, te los compras, pum, te los vas en la cantera, estás comiendo saludable, rico. ¿Qué más querés? Si querés crocancia y sabor, frutti es para vos y es intacto, así que se lo voy a dar a mi hermanita Delfi. Gracias, mi adicto. Chicas, la comida. Gracias, mi amor. Qué rico. Me salvaste. Gracias, frutti. Te amamos como todos los días. Bueno, che. Y yo quiero hablar de un tema. ¿Qué pasa? Están diciendo acá mucho en el chat que nos dieron como con un caño, sobre todo algunos en particular, lamentablemente en el stream de los bros, particularmente el chino. No, pero hay que hablar de la polémica chino. Claro, a ver. Pero ¿por qué se generó esto? Yo más o menos lo sé. A ver, un poco es lo que veníamos hablando. Me parece que primero no es tirar mierda porque lo que hizo ilusión al chino hoy es decir que básicamente que tiramos mierda de las cosas que ellos hacen. No, a ver, nosotros no tiramos mierda. Me parece que si vos haces una cosa que es media marginal, porque es marginal, todos hemos hecho cosas marginales, pero si vos pasó la mamá de Holder, dejaste a Mari como una cornuda, o sea, a mí eso me dio por las pelotas. Entonces, a ver, si vos haces un montón de cosas para exposición, por una pelea que vos tenés, por plata, por lo que sea, está perfecto. Cada uno se busca la cámara o las cosas como quiere. A mí, a mí, a mi punto de vista, que yo al chino y a Marisol las quiero un montón, a mi punto de vista fue algo marginal absoluto lo que hicieron. O sea, de exponerse con la mamá de Holder, hacer toda una pantomima, que fue toda una rueda de prensa. Bueno, pero por ahí hay gente que no sabe como yo, que me enteré cuando vine acá. Por ahí hay gente que no sabe como yo. Esto tiene que ver porque el chino subió un video de una pelea que él tuvo con Joe Cabrera. Tengo entendido, una pelea por la mamá de Holder, ¿no? En teoría, se pelearon los dos por... Sí, raro. Como que se metió el Joe Cabrera de adentro de la calle. Pero una pelea en la calle, ¿qué fue una pelea? Adentro de una calle. No sé si tenemos las historias. Como que se encontraron y se pelearon. No, porque yo creo que quiero aclarar lo siguiente. Porque la verdad que a mí que me tilden de que nosotros tiramos mierda, la verdad que no. Habitualmente cuando contestamos acá... Mirá, ahí lo tenemos. Sí, que habitualmente cuando contestamos acá es porque ellos están tirando mierda. Digamos, hoy empezaron ellos a tirar mierda por algo que vos dijiste fuera de... Aparte, yo no... A ver... Nuestro stream, digamos. Yo no le dije... No, no, yo en el stream... O sea, cuando hablamos de la mamá de Holder, lo he criticado. No, pero ahora fue puntualmente por algo que vos dijiste por este video. Ah, yo puse marginal. Claro. Respondí marginal, porque me parece marginal todo esto. No, para que quede claro que empezó por el lado de ellos. No tiré mierda, no le tiré mierda. Es más, le mandé un audio al chino y le dije, mirá, ¿está todo bien? Le digo, yo te quiero un montón a vos y a Mari y todo. Acá están diciendo, Cata, estás dejando de infiar al chino. No, yo dije que para mí nunca al chino le fue infiar a Mari y Sol, que al contrario, que para mí era toda una apuesta en escena, cosa que terminó siendo. Ah, malísimo. Me pareció malísimo eso que hicieron. Pero bueno, cada uno se presta para lo que quiere. Yo lo que voy es que esto, que yo respondí a este video poniendo solamente marginal, porque es lo que me parece a mí. Y yo le mandé al chino, mirá, yo no quiero ser superficial, porque me dijo que era superficial, que no sé qué. Yo opino que hay que bancarnos en todas, pero cuando haces una cosa así de marginal, te voy a poner sos marginal, porque da para ponerlo. Tampoco le tiré mierda, solamente puse eso y le mando un audio y le dije, yo solamente puse marginal porque lo es, porque es algo marginal, punto. Y él sabe muy bien, y lo sabes muy bien chino, y ya te lo hablamos en privado, que yo te banqué siempre, siempre estuve con ustedes, siempre. Más allá de que tus fans ahora me tiren mierda, a mí lo que menos me importa es lo que me tira. Bueno, fíjate que nosotros no somos de tirar mierda, porque sería cuestión de tirar mierda o de marcar cada cosa que ellos hacen polémica. Tendríamos que haber marcado que tanto el chino como Nicolás, Nicolás de hecho, le escribió un mensaje privado en su WhatsApp a Furia, diciéndole que con la canción, en la que me parece una vergüenza esa canción, haya defenestrado, a quien haya defenestrado, no es porque yo esté involucrada, le diga, che, me hiciste reír mucho, te extraño. O sea, me pareció espantoso, y sin embargo hasta ahora lo estoy comentando, porque parece que nosotros somos los que tiramos mierda cuando nos guardamos un montón de actitudes de mierda de ellos, como avalar ese video en contra de sus compañeros, tanto el chino como Nico, diciéndole, nos hiciste reír, nos hiciste reír. Me parece realmente, eso sí, me parece patético. A ver, aparte, chicos, todas las redes sociales están poniendo que es marginal, no lo estoy diciendo yo sola. No, pero para que sepan que nosotros no tiramos mierda y que nos guardamos un montón de actitudes de mierda de ellos, precisamente para no tirar mierda y que las dejamos pasar. Aparte, las cosas que nos llegan con la información que nos llega de todo el mundo, no solamente de, o sea, no de ellos en particular, de todo el mundo, y cerramos la boca porque somos buena gente, mirá, no nos hagan, yo nunca hablaría de cosas que me llegan a oídos, pero hay mucha gente ahí que tendría que ser más agradecida. Porque además se ofenden muchísimo cuando hay hate, se ofenden muchísimo. Vos decís una cosa y decís, uy, provocás el hate. Ahora, que una persona, a una canción que es un hate, porque es una canción que está, es totalmente en contra particularmente de una persona que estés avalando eso, me parece de cuarta. Y nosotros nos lo habíamos morfado. No, pero... Entonces, cada vez que por lo menos yo contesto acá, es algo que dijeron ellos. Y después dijeron que Marisol me tenía miedo porque yo tenía un secreto de ella. Yo no tengo ningún secreto de Marisol, yo no sé nada de este año de Marisol, no sé nada, cero. Yo no sé nada raro de Marisol que tenga que ella tenerme miedo a mí ni nada. Al contrario, yo a ella, como al chino, los quiero. Y me jodió que hable así de mí porque la verdad, posta, siempre le tenía la mejor. Siempre que tuvimos un problema o lo que sea, hablamos por teléfono, nos hemos llamado y hemos hablado. Ahora tengo tres audios de él que no los puedo escuchar porque estoy acá. Pero siempre fue con la mejor. A ver, si haces algo muy marginal, que te está hateando todas las redes sociales porque es marginal, Iván Catero, porque el chino sabe que es marginal lo que está haciendo también. Porque no es que él piensa que está buenísimo lo que está haciendo. Dale, una cosa es hacerlo por plata y otra cosa es hacerlo. Bueno, ya está. Igual listo. Vos dijiste lo que opinó. O sea, aparte puse marginal, no dije nada más. Pero que quede de nuevo claro, yo quiero limpiar esto porque me rompe los huevos que digan que nosotros no tenemos otra cosa que hablar mal de la gente. Para nada, gente. Cuando contestamos algo acá es en respuesta a algo. ¿Ok? Cata, lo de marginal, lo opinó en su red lo que fuera. Y acá estamos hablando de esto porque nos estuvieron dando toda la mañana en el stream de ellos. ¿Ok? Igual al margen de eso, cuando uno habló del chino, de Yao, de la mamá de Holder o lo que fuera. Siempre lo hablamos con respeto. No, al margen de con respeto se habla porque hablamos de lo que va pasando en el día. Además estamos en un stream, lógicamente, que hay que hablar de las cosas que suceden en el día. Aparte los ponen ellos. Los ponen ellos. Por eso digo, después, bueno. Lo mismo. Si te gusta lo que uno opine. Además cuando uno expone ese tipo de cosas es para que se hable. Y los streams están para hablar también. Eso es lo que me da bronca. O sea, dice que tiramos, particularmente habló de mí, que yo tiro mierda y qué sé yo. Cuando él sabe, o sea, sabe todo. Hablamos por privado siempre, chino, y con Marisol también. Entonces, que venga a decir eso me pareció como cualquiera. Se lo dije por privado, se lo dijo por público. A mí me parece al revés, ¿no? Que a veces no tienen de qué hablar y se agarran un montón de estas cosas que ellos saben, ¿cómo decís? Saben perfectamente cómo es la cosa. No tienen necesidad de decir las cosas que dicen en el stream. Creo que a ellos les hace falta a veces de qué hablar. Y para mí lo que estas cosas, el chino sabe que, o sea, el chino es una persona inteligente, sabe que estas cosas son marginales. Y lo hace justamente a drede para que se hable de eso. Lo sabe, se sabe por qué se está haciendo. Entonces ya está. Entonces, es como, pero bueno, nada. Yo sé cómo soy, yo sé, todo lo que dijo el chino, no estoy de acuerdo. Y bueno, nada. Y todo lo que tengo que hablar con él lo hablaré en privado. Pero todo el hate, viste, de, ay, no, porque catalés, bueno, ¿saben qué? Váyanse todos a cagar. Quizás a lo que le molestó el chino fue lo que vos hayas comentado. Pero a ver, si hay un video. Porque claramente es re marginal. O sea, claramente. Claramente es marginal. O sea, claramente, pará. Claramente es marginal el video y hasta él seguramente le da cringe. Obvio. Pero quizás le molestó como que hayas contestado. Pero te lo dijo eso. O sea, él te dijo, a mí me molestó. No, dice que se decepcionó de la actitud. Y yo le dije, mirá, si por un marginal te decepcionaba mi actitud cuando estoy siempre para ustedes dos, pues yo, si una pareja que banco y siempre estoy, y siempre le pregunto, y siempre hago por privado, es con ellos dos, con Mari y con él. Me parece que si te decepcionas por el cual ha puesto marginal. Algo que él sabe que es marginal, raro. O sea, vos me decís, hice algo, conté algo. Que no tengo nada para contar tampoco. Claro que no tengo nada secreto, nada, viste, por la duda. O sea, es un ejemplo. O sea, no tengo nada secreto de ellos, no sé, nada raro. Pero, bueno, decepcionate. Pero si estoy poniendo marginal a un video de Tron, que es marginal, dale. O sea, si vos sabés que es marginal, bancátela. Es como que yo hago una cosa parecida. Y si me ponen marginal, y bueno, sí. O que me digan, Cata, vos andás todo el día puteando a Flor Cabrera. Y vos querés decir, no. Y si es verdad, sí. O sea, ¿entendés? O sea, es para el sol con una mano. Obvio. Pero bueno. Bueno, Nadie, quiero contestar una cosita acá que me está diciendo una chica, pero lo contesto porque tiene que ver con algo que comenté yo. May me dice acá en el chat que Nicolás no se burló. No, Nicolás hace lo que hace habitualmente y estamos acostumbradas a esto. Nicolás no se muestra, en el caso de Cata o mío o Flor, que nos mostramos y decimos lo que nos parece acá, a todo el mundo. Lo decimos acá y lo decimos en privado también. Hay gente que solamente en privado pone este tipo de cosas y en público se hace el buenito. Él, no sé si viste la publicación de esta señora que hizo la canción, lo expuso mostrando el chat en donde Nicolás le dice hola, me hiciste reír mucho, te extraño y qué sé yo qué. Ese es Nicolás, chicos. Nada más. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a dar un consejo ahora con expertas, seguro. Gente, siempre hay que tener un excelente seguro. ¿Qué buscas en un seguro? Tranquilidad, respaldo y confianza. En experta tenemos el seguro que necesitas. Consultá hoy con tu productor, asesor de seguros o ingresá a www.experta.com.ar y contratá un seguro a tu medida. Con expertas seguros estás siempre un paso adelante. Muy bien. Perfecto. Expertas. Viste que los hermanitos somos así. Son así. Hay que confiar en muy pocos. A mí me gusta la gente como Catalina, como nosotros, que cuando tenemos... Catalina no sabe. En privado... Perdón, Flor, sí. Está hablando. No, te corté. Ahora lo decís vos. En privado decimos las mismas cosas que en público. Ahora sí, Florcita, perdóname. No, no, no. Que digo que, ¿viste? El otro día que hablamos que hay que tener cuidado con quien contase las cosas. Se cuentan, o sea, yo cuento algo quizás en una cena o lo que sea y al otro día, pum, lo cuentan en stream. ¿En revés? Bueno, manzana. En el otro stream. Manzana. En el otro stream. O sea, me da bronca, ¿entendés? Ah, me perdí algo. Después me lo cuentan. Sí, después. Etcétera. ¿Tienes comer bauti? No, no, no. Entonces es como, Flaco, no da o lo que sea. Y bueno, nada, eso. Que a nosotros se puede confiar porque a nosotros nos cuentan cosas. Sí. Es que lo que yo disco es. Totalmente, ¿sabes todas las cosas que sé? Sabemos un montón de cosas. Realmente, no decimos nada. Todas las cosas que sé que me ahorro en responder, en contar, porque digo... ¿Al pedo? Al pedo, al pedo. No, porque de última fue alguien que en confianza te contó algo y que vos tenés código si sabés que no lo tenés que decir. Tantas cosas que uno se guarda. Solamente, yo por lo menos particularmente hablo por mí, yo respondo de las cosas que se hablan. O sea, que salen a la luz, que se hablan, que el chino dijo esto, le estoy respondiendo. Pero las cosas que uno se calla porque no va a ser mala leche, posta, porque ustedes dicen, ah, acá estás la mala leche. No, yo digo lo que pienso de algo que veo o de algo que pasa o algo que dicen. Después, las cosas que yo o todos nosotros sabemos internamente del grupo o de quien sea, no las decimos porque tenemos códigos. Y esos códigos creo que los tenemos todos, no solamente nosotros. O la mayoría, no todos. Perdón, estoy exagerando. Pero hay que tener códigos, pero tampoco ser un falso, decir, ah, sí, sí, ja, 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 je, je, je. Y después hacerse el, te da por atrás. Y además, en este caso, fue expuesto por la persona a la que le mandó el mensaje en privado. Obvio. Lo mismo que hizo él igual en algún momento. Así que no se puede quejar de último. Y acá ponen, pero si Flores también dijo que se ríe la canción. No, o sea, yo me reí en el sentido de qué vergüenza. Pero jamás le mandaría un mensaje diciéndole, te extraño, que cómo me reí con educación. O sea, me reí en modo incesto. Igual no se ríe desde el lugar de qué lástima. Mirá lo que pasa. Y a veces te causa, decís, pobre, ¿no? Como que te reís así. Se entendió lo que dijo Flor. Obvio. Y además, Flor lo dijo en público. Este chico mandó un mensaje en privado diciéndole, me hiciste reír un montón con la canción, te extraño. No solo que lo dijo en público, sino que lo hablamos entre las sesas. Lo hablamos entre todos acá. Gente, no traten de, a ver, hay que asumir quién es quién y listo. Y si te gusta igual esa persona, bancala y me parece fantástico. Obvio. Pero asumí que a veces hace grandes cagadas. Fin. O sea, es así, es muy claro. Es como dijimos acá muchas veces. Hay mucha mosquita muerta dando vueltas. Gente que muestra una cara. Mosquita y mosquito. Que muestra una cara para el público, pero la realidad es la que muestra en privado. Yo quiero decir algo, ya que la gente que está reprendida se ve en el tema y está comentando un montón, me gustaría que nos manden su audio con la opinión, con lo que quieran, contarnos cómo están. Hoy es jueves, se acerca el fin de semana también. Así que lo que quieran nos mandan al 11 55 86 11 95. También se opinan de esto, si tienen una opinión. Por eso. Porque hay gente que sigue mucho lo que pasa en redes. Y están recomendando, entonces capaz eso es el momento para, si tienen ganas de decir Acuérdense que el mensaje tiene que ser cortito, ¿no? Para que podamos pasarlo al aire. Bien. Así que bueno. Acá están diciendo otras cosas también, pero bueno, no voy a seguir. Pusieron... Ya se sabe quién sos vos, Flor. Lo sabe todo el mundo. No, 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 no de mí, ¿eh? ¿De mí? No, pusieron Virginia. Recién Emma dio a entender que vos y Agos estaban en el cumple de Bauti por la foto. Bueno, pero... Sí, están diciendo que Emma está diciendo muchas cosas. La verdad, no sé. Si Emma me está diciendo algo a mí... Vos estabas en el cumpleaños, ¿no? Emma, yo soy tan buena como vos también. Emma venía, me abrazaba, me decía que me quería o no. Es que Emma es bueno. O sea, yo de Emma no tengo nada para decir afuera. Al contrario. Si está diciendo cosas mierda ahora es... No les crean a todo lo que ponen acá porque capas es mentira. A mí me parece igual. A mí me parece que esto por ahí... Bueno, quieren dar show esto. Necesitan también visibilización. Entonces entran a decir pelotudeces para que la gente se prenda. Ay, me acuerdo de algo. Soy Karen. ¿Quién? Yo. Ahí está colgada la tecla de Virginia. Viste que a mí... Y no estaba yo. Viste que siempre... Viste que a mí me recortaron y todo. Ahí está. En Twitter. Sí, estaba yo para la foto. Ah, te gusta. Ay, bueno, para contar algo de buena gente... Yo tengo cariño sincero por todos los que tengo cariño. Ayer me escribió alguien a mi Instagram que... Bueno, nada. Y me escribió y me dijo... Contá esto no sé qué porque me hizo quedar mal no sé qué. Y yo, con lo buena gente que soy... ¿Quién? Dije... Ahora les cuento, después les cuento. Dije, no, no te... No voy a hacer que perjudiques a esta persona, aunque yo no la quiera. Así que, tuc, fingiré. Dime, se conoce el mensaje. Voy a decir algo. Mirá lo buena... Mirá, no te supieres. Emma, que agradezca, que agradezca lo buena persona que soy. Que agradezca que no soy como ellos. Que agradezca que yo me callo las cosas que me dicen. Porque Emma a mí me dijo algo de sus compañeros, muy choto, y hasta el día de hoy me lo voy a guardar siempre porque soy así. Yo a Emma lo aprecio, yo a Emma lo banqué, yo a Emma lo quiero. El otro día, la verdad, que fui, hablé con él. Nos abrazamos, nos dijimos que nos queríamos. Igual creo que es falso, por las dudas. Bueno, ojalá que sea falso. Sí, por eso digo. Ojalá que sea falso porque sería bastante decepcionante. Por eso digo, no le damos todo porque acá... Sí, acá dice que Emma dice que le saqué el lugar en la noche de los ex. Y yo ni siquiera dije que estuviera en la noche de los ex, que nadie me dijo nada en la noche de los ex. ¿Qué me está diciendo? Debe ser mentira porque ponen... No, no, pero hay cosas igual que no son mentiras que ponen. Además en las cosas, sí, pero... Que yo sepa en la noche de los ex va a haber gente que rota, qué sé yo. O sea, nadie nos dijo, por lo menos a mí nadie me dijo que vas a estar en la noche de los ex todavía, así que... Bueno, no importa. Emma es muy falso, muy falso. Ya está, chicos. Ya todos sabemos que yo creo que ya está a altura, a ver, nadie es boludo. Todo el mundo sabe quién es quién y ya estamos todos bien. Yo los aprecio, los quiero y les deseo lo mejor a todos. Que todos ojalá tengamos siempre el aburo. Algunos van a tener más, otros menos, pero bueno. Acá hay una presencia, me aburre que amenacen con contar. Nadie va a contar nada porque... ¿Qué? No vamos a... No estamos amenazando. Hay cosas que no vamos a contar. No, nadie amenaza con contar. Porque todos tenemos códigos entre todos. Estamos diciendo que nosotras tenemos, porque somos parte del grupo, un montón de información. Cosas que se dicen, cosas que nos dicen o cosas que nos cuentan en un grupo, en una cena, no lo vamos a decir. Y sin embargo, como le pasó a Flor, en una cena contó algo que lo podríamos haber contado acá, pero no decidimos hacerlo por una cuestión de que no nos gustan ese tipo de cosas. Y fueron y lo contaron. Pero yo no es la primera vez que me pasa. No, obvio que no es la primera vez. A veces, o sea, estoy hablando con alguien propio por chat, muestra las fotos que mandan en el chat. Claro. ¿Entendés? Una cagada. Y te abro, o sea, si dale, o sea, ¿qué necesidad? Demostrar algo que te mandé yo. Sí, porque después tenés que empezar a medir lo que ponés en un chat, porque... No, no, no. Para eso no hablás más. Hay que hablar con gente que tengas mucha confianza de que sabés que no lo va a decir. Igual es una paja, boludá. Acá dicen. Estás en una cena. Sí, pero... Todos hermanitos, en una cena cordial, la estamos pasando bomba, qué sé yo. Vos tirás cosas, porque van hablando, este habla el otro, qué sé yo, y en el otro... Tronc puso... Tronc, que Tronc, o sea, tira la posta. Sí. Es verdad todo lo de Emma, pero lo dice sin nombrar a nadie. Dijo que algunos fueron para figurar en la foto y justo antes nombró la discachera. Bueno. Yo no fui a ese cumpleaños, así que de estas a fotos. Adiós. Yo tampoco formo parte de la discachera. Bueno, tampoco, somos nosotras dos, claro. Sí. Mirá, si hubiese querido figurar, hubiese subido una foto antes. Tal cual. Y es más, ni siquiera resubí la foto yo. Pero aparte, ¿por qué figurar? No, y yo tampoco la subí. ¿Por qué figurar que tengo cumpleaños? Yo no voy a resubir la foto. ¿Figurar aparte de qué? Para, perdón. Para, para. Bueno, córtenme todo acá. ¿Figurar de qué? De juntarse con nuestros propios compañeros de gran hermano. No es que nos juntaron, nos juntaron con Moria Kazan y con Susana Jiménez, gente. Se juntaron con los propios compañeros de gran hermano. Entonces no me van a poner locas. ¿Figurar de qué? ¿De qué? ¿Quiénes son? Lo hubiésemos querido figurar si vamos al cumpleaños de alguien que en algún momento manifestamos algún problema. Que sé yo. A Bauti siempre dijimos que lo queremos, que es un gran tipo. O sea, ¿por qué no íbamos a estar en el cumple? A mí me encantó esta. Lo que me pone. Tenemos audio, gente. A ver. Hola, Vizcachas, ¿cómo están? Un saludo muy grande para Flor, que la amamos, que la hacemos el aguante. Bueno. Las guerreras de WhatsApp. Estamos esperando esa audio. Yo no quería gritarlo, claro, chicos, claro. Hola, Vizcachas, ¿cómo están? Un saludo muy grande para Flor, que la amamos, que la hacemos el aguante. Las guerreras de WhatsApp y las Flory Words de Twitter. Te mandamos un beso, Flor. Estamos súper contentas de este proyecto de All Access. Estamos súper felices. Cambié mis horarios de trabajo para verte. Un All Access. Estoy súper feliz. Y ya quiero que empiece GH. Ay, sí. Ay, te amo. Estás loca, Karina. Que es loca que cambió los horarios. A ver. No sé. Hola, buen día, Vizcacheras. Aquí le habla María Emilia. Les mando un beso a todos. Todo el furia fue patético. Eso es horrible. Y lo de los chinos, qué sé yo, qué hayas hablado. Déjelo. Son chicos. Va. Al tarde se van a dar cuenta. Las cosas que hacen. No tan chicas. Chicas de Córdoba, de Villa María. Villa María. Me encanta. Hace poco que descubrí el stream porque estaba muy ocupada. Vir. Me encanta. Cata, Flor. Todas. Toda la lista de Vir también. Gracias. Por la única que voté en mi vida de todos los gran hermanos fue para que Vir se quedara en contra. Así que les mando un beso y muchas gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Muchas gracias por el aguante. Los amo. Gracias. Bueno. Sí, ayer estuvimos hablando. Vamos a cambiar el tema rotundamente. Sí, dale, dale. Hay que cambiar las vibes. Las vibes. Hay que cambiar. Ayer estuvimos hablando. ¿Cómo, Flor? No, justo quería decir una sola cosa. Para cerrar con el tema. Dale, dale, dale. Querer figurar. No, no estoy caliente, ¿eh? Es tipo, en este tema porque me estoy haciendo pichín y antes quiero cerrar con esto. Así que después nos metemos en el otro. Justamente el otro día me crucé a un conocido en un boliche y me dice, qué raro que no vas a las fiestas estas que se hacen, que van todos los famosos, a tal lado. Ah, sí. Porque tenés que ir, me dice, para figurar. Le digo, no, no quiero figurar. O sea, ya está. O sea, quiero salir con mis amigos y divertirme. Eso es querer figurar. Ir a lugares con famosos para pertenecer, para sacarse las fotitos. Eso es querer figurar. Jamás Virginia y yo lo hicimos. Así que nada de eso. Yo hace cuándo me lo saco. No, pero lo digo porque vos no estabas metida en él. Ah, ok. Eso es querer figurar. Hacerse de pronto amigos de los más famosos del momento. Voy al baño. Total. Muy bien, amiga. Eso estoy. Apoyo. Voy al baño. Muy bien. Bueno, ahora sí. Sí. Ayer empezamos a hablar de relaciones abiertas, del poliamor, de hacer contenido erótico, que todo iba como de la mano. Como de la mano, sí. Claro. Sí, igual a mí ayer me parece que se mezclaron un poquito las cosas. Claro, es como conceptos distintos. Me parece que se mezclaron los conceptos. A ver, Virgi, ¿tenés datos? Sí, sí. Tengo, porque a mí también me pasaba en algún momento, yo después, bueno, vos sabés que yo hablaba mucho de esto en los vivos. Sí. Me pasaba que por ahí hay gente que no entiende la diferencia entre lo que es una relación poliamorosa y una pareja abierta. Bien. Son muy distintas las situaciones. Acá voy a dar primero lo que encontré así como definición, digamos, que igual lo adapté como para que sea... Dale. ...súper entendible y después lo damos ejemplo. Dale. Una relación poliamorosa no es otra cosa que el vínculo afectivo sexual y emocional que mantienen tres o más personas... Perdón. Vuelvo por las dudas que no se haya escuchado. Hacésima. ¿Eh? Levantá la hoja. Levanto la hoja. Ok. Ahí va. Una relación poliamorosa no es otra cosa que el vínculo afectivo sexual y emocional que mantienen tres o más personas entre sí. Escuchen esto. Con las mismas o similares condiciones comúnmente atribuidas a las parejas, compromiso entre ellos y durabilidad. La peculiaridad, o sea, la particularidad, es que todo esto se produce de forma simultánea entre más de dos personas. Las claves para su éxito no difieren demasiado de las de una pareja tradicional. Buena comunicación, cumplir las normas que se acuerdan entre los integrantes, respeto y sinceridad total. O sea, una relación poliamorosa es como una pareja... Sí. Pero entre tres o más personas. Bien pena. Las reglas son las mismas, es cerrado entre ellos. Claro. ¿Se entiende? Es muy diferente a una relación abierta. No, pará. Y además está el afecto, lo sexual, ¿se entiende? Re. Una relación abierta es otra cosa, digamos. Lo que es afectivo y lo que es sentimiento es de dos. Lo único que tienen abierto es la sexualidad. Y no tienen permitido enamorarse. Eso es el poliamor. No, eso es la relación abierta. Ah, abierta. Ah, bueno, no, porque estabas hablando del poliamor. No, por eso, bueno, después dije la diferencia. No, por eso. ¿Se entendió bien? ¿El poliamor es como una pareja? Más de tres. Ponele, son tres o cuatro que... Trieja. No, la trieja es un tipo de poliamor entre tres. Por eso estoy diciendo. Poliamor son tres o más. Ok. Porque no es pareja. No. Es una trieja o más. Pero el compromiso es exactamente el mismo que entre dos. Nada más que son tres o cuatro. No hay chance que no... ¿Se entiende? O sea, ni en pedo tengo una relación poliamorosa. Sí, capaz, una relación abierta. Ahora, lo que dice es que... Bueno, las claves para su ex es eso. Lo mejor es sentarse frente a frente para analizar qué queremos, necesitamos y esperamos de esa relación poliamorosa. Hay que establecer bien los requisitos, qué vínculos se establecen con las otras personas implicadas. Escuchá esto, Cata. Porque puede haber vínculos principales y vínculos secundarios. Ay, no. ¿Ok? Y dónde están los límites. Pero a ver, ¿se entendió? Sí, 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 obvio. Es cerrado. Entre ellos. ¿Son cuatro? Son ellos. Las reglas son exactamente lo mismo que una pareja. Es raro. Son ellos, no entra otro. Son ellos. Y entre ellos se establecen los acuerdos. ¿Eh? Flor, ¿vos sabías la diferencia del poliamor? Poliamorosa. Sí. Sí, la sabía, no tenía el exacto tipo de la RAE, pero sí la sabía. Bueno. Entonces, la diferencia con la pareja abierta. Acá está. La relación abierta no es lo mismo que una poliamorosa. La principal diferencia entre ambas es que la primera se basa en un compromiso afectivo y emocional. ¿Ok? Para, igual, por ahí eso es como recontra técnico. Es lo que decíamos recién. La diferencia es esa, que en una pareja abierta hay solamente dos personas que son pareja y después pueden llegar a tener ciertos acuerdos para estar con otra gente, pero nadie entra a la pareja. Por eso, lo que estamos diciendo en la pareja abierta son dos que mantienen un compromiso afectivo y emocional. Claro. Mientras que el aspecto sexual se conciente en la libertad. ¡Uh! Me gusta. Sí, 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 se reentiende. Es lo que tiene Juli Poggio. Si ustedes conocen parejas poliamorosas o relaciones abiertas, si lo bancan, si no lo bancan, si lo podrían bancar, ¿qué opinión tienen de esto? Nos pueden mandar el audio al 1155-86-1195. Si les quedó alguna duda, si entendieron bien la diferencia, lo que quieran. Gente, cortito. Tengo una para contarles, porque mi hermana, bueno, mi hermana tiene un grupo de amigos muy grande. La quemaba. No voy a contar de Mer, no me mires. No, no. Eva. ¡Ay, dale, dale! Me encanta. A ver, bueno, pare. Bueno, pare, vamos a contarlo porque no escucha la gente. Sí, tenemos un caso de un sonidista nuestro que tiene una pareja abierta. Y va a venir a contarnos su experiencia. Me gusta. ¡Ema! ¡Ema! ¡Adelante, Ema! Vamos. ¿Esto es real? Sí, claramente. Ok, es real. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Esto es real? De acá, de The Go, del stream. Hola, Ema. Particularmente también. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Qué bueno. Bien, bien. Nos gusta. Alguien que no, que lo haya experimentado. Obvio. ¿Qué edad tenés? Contanos. 33. 33. ¿Y tu pareja? 28. ¿Hace cuánto están? No, hace poquito. Hace seis meses, ponemos. ¿Seis meses? ¿Y ya de arranque fue pareja abierta, digamos? De arranque fue pareja abierta porque, nada, en realidad fue como arrancar sinceros. Tipo, ella no quería nada con nadie, yo tampoco. Bien. Y, nada, somos medio calentones los dos. Sí. Y fue como, bueno, yo quiero seguir viendo gente. Bueno, yo también. Y empezó así. Bien. ¿Calentones en qué sentido? Sexualmente. Sexualmente. Claro, no quieren estar solo con una persona. Claro, pero establecieron determinadas reglas. Sí, eso dijimos de ir viéndolo. Tipo, qué le molesta a cada uno. Claro. Con qué estamos de acuerdo, con qué no. También se conocen hace muy poco, quizás. O sea, más adelante como que va creciendo eso. ¿Puede ser que después sea cerrada o puedo decir? Sí. Medio que lo charlamos así en joda y por ahora no. Pero ella lo explicó muy bien, Bir lo explicó muy bien. O sea, la relación es de a dos. Exacto. Y todo lo demás está permitido mientras no sea un vínculo. Claro. Yo tengo muchas dudas. No haya vínculo afectivo. O sea, tengo muchas dudas porque hay cosas que no entiendo. Ponele. A ver. La primera, ¿conocés a su familia? Es venezolana, su familia está en Venezuela, otra en el sur. Así que no. Bueno, ¿ella conoce a tu familia? Todavía no, pero ahora la va a conocer. Pero sí la conocería porque es como una pareja normal. ¿Tu familia sabe que tenés pareja abierta? No. Y ahora. Ok. Después. No sé si lo van a entender tampoco. Claro. Vos hablás todo el tiempo con ella, no por WhatsApp. Ponele. ¿O la ves? ¿Cuánto tiempo se ven a la semana? ¿Cuántos días se ven? No, convivimos. Conviven. ¿Y en qué momento te garchás a otra? Bueno, algo que quería aclarar es que tener pareja abierta no significa que día por medio de garchás a otra persona. Obvio, obvio, ya lo sé. Es saber que está esa carta ahí de... Si un día pinta, te calentaste, como bien dijiste, te calentó una persona y está charlado y uno es infidelidad. O saliste de joda y te pintó con alguien. Claro. Quizá me cuando llegabas todo... O sea, ¿cuentan eso? Sí, nosotros nos contamos. Hay gente que elige no contarse. Son esas cosas que hay que pautar, ¿no? Obvio. ¿Te cuentan tipo, me estoy yendo con alguien? Sí. Fin. Sí. Bien, como para que el otro esté tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Y no te agarra algo? Y mirá, la primera vez, tipo, yo la vi maquillándose, cambiándose de delante mío para salir con otra persona. ¿Qué? Fue raro. Yo quería tipo que se vaya. Pero después ya está. Después, la primera vez ya está. O sea, al principio fue raro. Fue raro. No voy a decir que no. Pero para ella tipo, ¿iba plan cita? Sí, sí, sí. A tomar algo. ¿Y vos qué te quedaste haciendo en tu casa? Nada. ¿Te quedaste pensando que ella se iba allá? No, salí a andar en moto. Salí a andar en moto. Como si nada pasara. Ok. Porque también sucedió al revés. Entonces, hay que ser justo también, ¿no? No, por supuesto. No puedo pedir algo si yo no lo voy a hacer. Pero, ¿no es raro como, pero se estaba yendo a una cita con otro? El fin ya, en realidad, ella ya había hablado con el flaco este y el flaco ya sabía que ella estaba en una pareja abierta. Que solo iba a... Claro, claro. A Juliard. Sí. Perfecto. Ay, qué raro. Pará. Imagínate que era andando en moto. Y antes de esto, ¿vos habías tenido relaciones abiertas? O sea, hubo relaciones monogámicas siempre. Monogámicas. ¿Y qué onda? Infiel. No, no. No, no, pero... ¿Te gusta? ¿Te sentís más libre en esta? Pero sí. Antes, o sea, me sentía más como... Te re... Como una obligación. Tipo, no, no voy a mirar. Claro. A ver, y de hecho, es medio como los nenes. Tipo, me siento un poco así en el sentido de que cuando dejas de prohibir algo... Sí. Por ahí no pasa. Por ahí no sucede. Re. De hecho, pasó una vez nada más. Claro. En seis meses me vi una sola vez con otra vez. Te ves súper libre. Entonces haces... Claro, eso es donde viene, ¿eh? Se libera algo. Ese es un punto. Ese es un punto a favor. Obvio. Y te liberás, tipo, el sentimiento de culpa. Sí. Y además nos divertimos. Nosotros nos contábamos, tipo, ella ha entrado en mi Tinder a chamuyar, cosas así. Claro. ¿Qué? Es como un estímulo más la relación, o sea... Che, yo lo que estoy viendo es que a Cata le está gustando. Sí, pero... Sí, me imagino, conociendo a la Cata. Con lo celosa que soy yo. Te imaginas. ¿Cuál flor tendrías? No, no. O sea, no... Claro, es como que te digas, hola amor, hoy cenás solo, me voy a una cita. No sé si... O sea, no es que no tendría... Para volver a estar en pareja tengo que estar muy enamorada y no me va a dar ganas de estar con otra persona. Bueno, eso es. Pero siento que falta mucho para que esté muy, muy, muy enamorada. Entonces es como... Claro. Voy a estar soltera hasta los 30. ¿Y vos, Ma? ¿A esta edad? No, yo creo que no. No sé, no sé, chicas. Se tiene que dar, ¿viste? Son cosas que se dan. Mirá, yo no sé qué opinás. Depende de las personas. Yo pensaba de otra vez, que creo que lo habíamos charlado, de que es re difícil cuando vos tenés una pareja cerrada, abrirla. ¿No? Porque es como que ya vienen con ese tipo de rutina y aparte vos plantearle a tu pareja abrir es tipo querés estar con otros. ¿Entendés? Entonces ya se pierde la confianza y bla, bla. Pero arrancar una pareja abierta es distinto. Después por ahí sí se puede cerrar, obvio. Pero es distinto cerrarla porque... Pero yo creo que se da naturalmente. Por ahí se da naturalmente. Que el día de mañana estén bien ellos y no tengan ni ganas ni despinte estar con otra persona. No hay tierra, eh. No estás y listo. Claro que lo que nos pasa ahora es eso, que está la carta abierta, pero en seis meses una vez cada uno. Claro, claro. O sea, por eso. Claro, ella en la cita esa que se estaba maquillando y vos, en qué contexto se puede saber. Yo fui el primero. O sea, yo antes, nada, estaba hablando con otra chica y me voy a ver con alguien. Pará, ¿y le preguntaste qué sintió ella? Obvio. Lo primero que hicimos fue charlar y cuando ella salió también. O sea, es volver y decir, che, mirá, esto no me gustó, esto sí, esto lo podemos hacer de otra manera. Bien. O ponele, yo le dije, si yo no te pregunto algo, no me cuentes, porque capaz de no quiero saber. Obvio, bien. Pero yo creo que esas son las reglas de cada uno, ¿no? Eso sí, eso es la particularidad que cada uno le pone a la pareja, está perfecto. Pero va a ser la comunicación. Va a ser la comunicación y la sinceridad. Lo que dice acá, tal cual habla de eso. Pero eso en realidad va a ser para cualquier relación. Sí, obvio. Sí, más vale. O sea, pasó una vez y solamente fue una culiada y pues, ¿nunca te pasó ir al boliche a chapar? Ponele. Sí, sí, me pasó y me pasó con ella. ¿Con la misma? No, no, o sea, salí con mi novia y me chapé dos pibas adelante de ella. ¡No! O sea, que lo veas un montón igual. Uy, no, eso me parece que me destruye. ¿No te dijo nada? No, no, se cagó de risa. ¿Se cagó de risa? Bueno, quizás... No entiendo, no entiendo. Y ella lo hizo como para aumentar mi cerebro. Eh, no, todavía no, pero porque no se dio. Por eso, pero si no, no pasa nada. Está habilitado. Che, ¿y tríos? Hicimos. ¿Hicieron? ¿Con otra mujer o con otro hombre? Por ahora solo con otra mujer. Bien, pero estás abierto a... Y, o sea, bueno, bien o tipo, ¿no? Cero, cero, me imagino, porque ya... Sí, sí, o sea, fue la primera vez de ella y nada, estuvo bueno. Yo estaba muy pendiente de ella igual. Sí. Claro, obviamente no voy a querer que se siente incómoda. Obvio. Está bien, perfecto. Pero, nada, hemos ido también a swingers. También. Tipo, a conche swingers y nos cagamos a risa. Claro, todo muy libre. Sí. Sí. Gracias, nene. Bueno, yo estoy contando, porque es súper valioso tenerla... A ustedes. Saber de alguien que lo está viviendo. Adiós. Gracias, nene. Adiós. Tenemos audios de la gente, a ver qué opina. A ver... Bueno, acá tengo también después lo de swingers, que bueno... A ver... A ver... Buenas, ¿todo bien? Hola, hola. Yo la verdad es que no podría estar en una relación. Sí, sí, sí. Y que hizo tríos. Bueno, yo mientras puedo decir lo de los swingers, porque los swingers es esto, sostienen una base de exclusividad y fidelidad en el vínculo afectivo, pero no así en el sexual. ¿Se entiende? ¿Me están dando bola o no? Sí. Ellos... Que leí algo. Es vínculo... ¿Qué? O sea, fidelidad en el vínculo afectivo, pero no en el sexual. Y además las parejas es como que dicen, bueno, vale de vez en cuando ir y hacer un intercambio de pareja, lo que no vale es enamorarse de otro, ¿no? Obvio. Porque ahí rompes la realidad. Que bueno es lo que dice él, que no haya un vínculo de por medio, ¿entendés? Exacto, claro. A ver, audio. Hola. Hola, Vizcacheras, las estoy mirando en vivo. Un saludo para todas. Hola. Un gusto que hayan estado un gran hermano. Son unas gran personas, las banco a full. Gracias. Espero verlas cuando empiece este nuevo gran hermano. Sí. Un saludo desde Barracas, Capital Federal. Qué lindo. Un saludo a todas. Gracias, gracias. Un beso enorme. Hay más. A ver, otro. Buenas, ¿todo bien? Saludos a todas. Hola. Yo la verdad que no podría estar en una relación abierta o poliamor porque lo que es mío no se toca y amor, patria y familia, o sea, yo no podría estar con una persona que también estamos al mismo tiempo con más personas, o sea, ¿por qué? ¿No te soy suficiente? No, 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 amor. No, yo no puedo. Al menos yo no puedo. Yo tampoco. Bien. Me cae bien este chico. Es un punto, es un punto, es un punto, es un punto, pero es otra cabeza la gente que hace esto, ¿eh? Hay más. Hola, chicas. Soy Gillo de Balvanera. Estaba viendo el programa y, bueno, yo tengo pareja abierta también, pero bueno, es según porque mi pareja está abierta hasta las 22 horas, de 22 a 7 y media, cierra. Bien. Entonces hay un determinado tiempo que está abierta. Ay, Dios. Pero no sé, no sé si sirve el testimonio. Sirve, sirve, Pichu. Sirve. Bueno, gracias. Pichu, se viene la gambeta a las 2 de la tarde. Se viene la gambeta con los genios del humor. Sirvió el testimonio. No, son divinos. Che, bueno, paren. Ah, y otro audio. Después les cuento. Hola, hola, ¿cómo le va? Todo bien a la viscachera. Quería decirle que no sirve ninguna de las 2, ni el poliamor, ni relaciones abiertas. Te perjudica a la pareja. Bueno. Muchas gracias. Otro testimonio. Otro punto de vista. Otro punto de vista. Acá todos los puntos de vista son repetidos. Depende de la cabeza de la persona. Si tenés una cabeza como la mía, probablemente perjudique. Y si tenés otra cabeza, otra forma. Hay mucha forma de relacionarse en la vida. Sí, obvio. Obvio. Bueno, les voy a contar algo porque me tengo que retirar, así que van a seguir mis compañías. Pero antes les quiero decir que ya llega Gran Hermano. Este lunes, 2 de diciembre, la casa más famosa del país y del mundo, vuelve a abrir sus puertas. Y vos lo vas a poder ver las 24 horas en vivo, gratis, solo por DirecTV y The Go. Regístrate en directvgo.com. Y si querés tener acceso a todo, multicámaras, contenido diferencial, vas a poder, y beneficios especiales, suscribite desde 9,700 pesos. Así que lo ven gratis por The Go y DirecTV en la página de directvgo.com. Y si querés las cámaras exclusivas, multicámaras, contenido diferencial, y acuérdense que este año el audio se escucha por los micrófonos de los chicos. Me encanta. Suscribite desde 9,700 pesos. Comenzamos a vibrar ya los últimos días antes de Gran Hermano, el 2024-2025. Me encanta. Qué emoción. Ya se viene. Todo es Gran Hermano a partir del lunes a las 21.45. Todo es Gran Hermano. Estoy acá escribiendo un poquito en Twitter y veo que ya confirmó Fefe que iba a entrar hoy. ¡Ah! Me encanta. Se confirmó en Bondi hoy. Ah, pensé que lo había hecho en privado. Sí, sí, ya contó, ya contó. Me encanta. ¿Hay alguien más? ¿Se sabe? ¿Alguien más no se sabe? No, yo sé, Fefe. ¿Alguna mujer influencer? Acuérdense que a las 6 de la tarde se tienen que prender para ver todo el informe de la gente que va a entrar. Ay, igual no sé si les pasa que me da cosa ver la casa. Como que me gustaría verla con el primero que entra. Pero ya lo han hecho. No, igual no van a mostrar mucho, dijeron de la casa. Entró Santi y entraron los panelistas, creo. Dijeron igual que no van a mostrar mucho, precisamente, porque no están aislados. En el de Nacho, la Torra, todos, entraron a mostrar un poquito la casa antes de eso. Antes de eso. Antes de que entré en los chicos. Me sorprendí con el primero. Bueno, gente, yo me voy. Los amo. Bueno, quedan con mis compañeras. Nos vemos mañana. Que te doy bien. Chao, Cata. Bueno, mandale besos a Joel. Después cuenten. Bueno, no, lo que yo quería, también que hay diferencia entre una trieja y un trío. ¿Sí? Porque viste que a veces se confunde. La trieja es amorosa. Claro, básicamente tiene que ver lo mismo con lo que hablábamos de poliamor y una pareja abierta. Es lo mismo. En la trieja hay responsabilidad afectiva entre los tres miembros de esa relación. Bien. Y en un trío, no. No hay relación afectiva. Ayer comentó el chico, vieron que estaba hablando, casi le dio Milica. ¿Cómo se llamó? Federica. Eh, Federiquita. Ahí está. Federiquita, se me fue el nombre de la puta madre. Federiquita que habló del chico este con el que está. Comentó el video, digo, así que nada. ¿En serio? Sí, sí, me mandó, me dijo, mirá, me comentó, no sé qué. No. Así que espero que hayan hablado. Hoy se juntaba. Porque estábamos hablando de lo del contenido, porque el chico vende contenido. Claro, claro, claro. Y ella dijo que no le molestaba. Dijo que de hecho le divertía, porque en un momento tiró con contenido. Sí, sí, lo que pasa es que ahí me parece, es lo que habíamos con, que se confundieron un poquito las cosas. Me parece que vender contenido no tiene que ver con tener relaciones con otras personas. No, obvio que no. Porque ella habló ahí cuando se dio lo del poliamor, pareja abierta, o sea, nada que ver. O sea, una persona puede vender contenido, puede calentar a alguien mediante un chat, porque es su laburo, pero eso yo no lo considero una pareja abierta, ni que esté, o sea. No, no tiene nada que ver. Una cosa, creo que es lo que hablábamos la otra vez, si vos te juntás a hacer contenido con otra persona, ahí capaz se cruza el límite. Después yo, para mí, si mi pareja hiciera contenido, qué sé yo, no me molestaría en lo absoluto. Sí, yo creo que si haría videos porno, sí. No, porno, obvio. Yo digo él solo, vendiendo contenido, no me molestaría. Pero que muestre, tipo, full. Full. Full pene. ¿Eh? O sea, que muestre full el pene. ¿No te jodería un poco? Yo creo que no. Que lo muestre. El pene. Eh, no, gorda, si se lo muestra tanta gente, imagínate que lo deben haber visto. O sea, una persona que tiene vida y se lo vio mucha gente, ¿qué me importa que se lo vean? Mientras no lo toquen. Claro. Claro. No, no, la verdad que a mí no me molestaría. A vos. Si es exclusiva venta de contenido, ¿no? Es lo que vos, si pasa a otros límites. Pero en estas plataformas de las que estábamos hablando, sí, ella habló del chat que hay, qué sé yo, con otras personas que a veces algunos se los manejan. A mí me molestaría que todo el mundo vea a la novia de mi verga y va a decir, la verga de mi novio. Dijo la novia de mi verga, pero bueno, en realidad era el rey. Pará, te jodería. Es que no lo ven todos. No, pero que haya gente que pueda acceder. Que hay gente que compra el contenido. Peor que se la vean gratis, mi amor. Por lo menos tienen que, para ver la verga de tu novio, tienen que pagar. Otros se la vieron gratis antes. Ahora, lo que sí que esté buena. A mí la verdad que no me molestaría. Porque si no, se te va a enterar todo el mundo. Es peor que la vean gratis. Así que si quieren pagar para verla, mirá, yo la veo gratis, mi amor. No, yo creo que a mí no me jodería. No, a mí vender contenido no. En la venta de contenido no. La novia de mi verga. No. Y pará, y vos, tipo, estando en pareja, igual venderías contenido. Yo no vendería contenido, ni en pareja, ni sin pareja, porque no me gusta mi cuerpo. Y nada, o sea, no vendería fotos de mi cuerpo. No porque me dé, no me guste, o sea, no es que no me guste. No, no porque lo consideres mal o qué sé yo. No hay un prejuicio. Claro, no lo considero mal, no está el prejuicio. Simplemente, no te sentís cómoda. No me siento cómoda. Está bien. A ver, Sabrina, de Gran Hermano. Sabri Cortés, mi amor, subió algo que tiene que ver con los cuerpos, a ver. Bueno, yo ya pasé por esto de sentirme en crisis con mi cuerpo, de no poder parar de comer, de aceptarme, ¿no? De decir, bueno, a ver, pero soy esto, pero está bien, pero bueno, trato de poner en equilibrio, trato de comer bien cuando el cuerpo puede, trato de ejercitar cuando puedo, trato de ir a terapia, trato de... O sea, pero, gente, por Dios, ¿cómo pueden tomarse el atrevimiento de mandar un mensaje a una persona que no saben cómo la pueden desequilibrar por opinar de su cuerpo? ¿En qué año estamos? Se los pido, por Dios. Atrasan. Atrasan. O sea, Dios mío. Yo les juro, a mí, el mismo mensaje me lo mandaban hace cinco años. Y te destrozaban. Me tirás por el balcón, o sea, realmente se los digo. Es muy fuerte y es muy feo que la gente hable de tu cuerpo sin saber por todo lo que uno pasa. Dejemos de hablar de los cuerpos ajenos. Gente, no lo entiendo, no lo comprendo. O sea, soy mucho más que mi cuerpo. Soy inteligente, me gano mi laburo, estoy donde estoy gracias a todo lo que laburo y a... O sea, soy mucho más que una pancita o estar rellenita en algún momento de mi vida. Por Dios, dejen de opinar de los cuerpos ajenos, gente. Ustedes no saben por lo que está pasando esa persona para estar así. Más allá de si lo aceptan, lo aceptan y demás. ¿Cómo pueden opinar? No saben cómo pueden afectar. O sea, realmente se los digo. Es una persona que yo conozco. Es una persona a la que le dije, literal, si hace cinco años me mandabas este mensaje, me ponías muy mal. Y no me parece que esté bueno que opines de esta forma. Bueno, la verdad es que me pone mal. Porque sé que ese tipo de mensajes llega sin escrúpulos. Y ella me dijo, tipo, no, la gente que me conoce sabe que soy así. No, no es un justificativo para manejarte así. La gente justifica soy así. Perdón, gente, no es un justificativo para opinar de los cuerpos ajenos. No, a mí no me vengan a decir si opinan si estoy gordita, flaquita. Ay, está más flaquita, ahí está más gordita. No me interesa, no me interesa. Estoy más inteligente seguramente también. Estoy con más laburo seguramente también. ¿Me entendés? Y un montón de otras cosas más. Por Dios, dejemos de opinar de los cuerpos ajenos. Me calenté. Bien. Bueno. Bueno. Bueno, esto lo hemos hablado creo que tanta gente, ¿no? Porque... Sí. Y sigue sucediendo el tema. Y hablábamos de esto tal cual lo que dice Sabrina. A veces vos le das una opinión a una persona y la podés lastimar muchísimo. Le podés hacer un daño enorme. O sea, es justamente eso. Tipo, nadie te preguntó. No me mandes un mensaje diciéndome nada. No me interesa qué pensás vos. De mi cuerpo, de mi panza. De si tengo celulitis, si no tengo celulitis. O sea, es lo que siempre decimos. Estamos en el 2024, casi 2025. Sí, la sigues. La gente sigue. Y cada vez hay veces que es más. Sí. O sea, yo me canso de leer. Y mirá que he subido historias concientizando sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Compartiendo espacios para concientizar sobre eso. Para ayuda, para todo. Y aún así sigo recibiendo un montón de cosas. Pero sí, todos necesitamos. Es re lamentable. La tenemos a Sabri. A ver, para que nos cuente un poquito más. De que evidentemente... Hola, nena. Hola, hermosa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La viscata más linda. ¿Todo bien? ¿Cómo andás, nena? ¿Todo bien? ¿Acá andamos? Bien. Bien. Ay, Dios. Tuviste que hacer un descargo por estas pelotuses que la gente sigue haciendo. Dios mío. Yo, Sabri, si esa persona es tu amiga, lo que sea, o tu colega, mandala a la mierda. O sea, realmente, mandala a la mierda. Te juro, subiría el screenshot si fuese vos. Ay, te amo. La verdad que, ¿saben lo más duro de esto? Que yo estoy pasando por un momento heavy, lo vengo diciendo, con la comida. Tengo mucha ansiedad con la comida. Llego a mi casa y me atraco, me morfo todo. Me cuesta un montón manejar eso. Ojalá lo pudiera manejar, ojalá tuviera el cuerpo divino. Pero, no es joda. O sea, la verdad es que te lo diga alguien cercano. Porque las redes, uno dice, bueno, tipo, son las redes. Lo tomo, lo dejo, ¿no? Hay gente que está del otro lado, sentada en un sillón. Bueno, uno puede pensar un montón de cosas. Pero de gente que uno conoce, es como, me duele. Realmente me duele. Y la persona lo que me respondió es, la gente que me conoce sabe que no lo digo para herir. Con más razón. ¿Para qué lo decís? ¿Para qué lo decís? No entiendo. No te pregunté, básicamente. No, no, chicas, la verdad que ayer yo me quedé re mal. Es un montón, es un montón. Y eso que tengo, 30 años, que padezco de esto toda mi vida, que siempre se habló de mi cuerpo. Nunca fui, cuando era modelo, no era la modelo más flaca, obviamente. Siempre fui la rellenita y demás. Y siempre lo llevé de la mejor forma. Lo hemos hablado un montón de veces, Flor. De la mejor manera y todo, pero a veces cuando eso detrás lleva un montón de otras cosas, que no es simplemente el hecho de decir, no me interesa. A mí sí me importa mi cuerpo. Yo laburo con mi cuerpo. Y realmente no puedo hacer nada. Porque tengo ansiedad y porque tengo un montón de otras cosas que me llevan a eso. Entonces, hablar con tanta liviandad a veces cuesta. Y yo me ponía a pensar que si esto me lo hubiesen dicho hace 5 años, con otra mentalidad. Y sobre todo de alguien que vive cercano. Te hace mierda. No, no sé, la verdad, me hace mierda. Te hace mierda. Me hace mierda. ¿Y cuántas chicas pasan por eso realmente hoy en día? Sí, a mí también me recontra afecta. Porque a mí me vi embardeando con mi cuerpo. Más que nada en Twitter y en TikTok también. En Instagram no tanto, por suerte. Pero en Twitter me matan con el cuerpo. Y a mí, o sea, yo siempre dije que a mí no me afectaba. Y todo, pero me está afectando, ¿entendés? O sea, me estoy fijando cosas de... Por suerte las puedo ver porque tuve un problema alimenticio. Y me doy cuenta cuando estoy a punto de caer. O cuando ya empieza a girarse la vida en torno a la comida. Porque suele pasar. Como uno está todo el tiempo pensando en qué comer, en cuándo, en cuánta cantidad. Que yo había pasado todo eso. Y volver a sentir que voy a llegar a eso. La verdad me pone re triste. Pero bueno, estamos en expuestas y todo el mundo puede opinar de tu cuerpo sin... No, no debería. No, no, pero pasa, pasa, pasa. Sí, ya sé, eventualmente pasa. Pero cada vez hay más... Está más la moda de ser flaca, te lo juro. Y yo pensé que eso no existía más. Y está cada vez más, 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 más y más. Yo lo que pienso es que hablar con diviandad en las redes es entendible. No lo vamos a poder frenar. Son personas X, con cuentas X, al pedo en su casa, sin laburo, bla, bla, bla. Puede ser un nene de 10 años o puede ser una vieja... O sea, no sabemos quién está del otro lado. Ahora, que una persona de tu ambiente cercano... Eso es terrible, es terrible. Sabri, vi el video de recién. Estaría bueno que hagas abdominal. ¿Qué? Ay, eso es un montón. Aparte, haciendo abdominales tampoco se me va a ir la panza, o sea... No, 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 es un montón. Es un montón. Y chicas, yo hago terapia. Sabri, fuera de tu vida. Fuera de tu vida esa persona, te lo pido por favor. Sí, sí. Sí, sí, fuera de tu vida postre. Pero fuera de eso, más allá de la conversación luego que tuve con esta persona, lo que más me afectaba era eso, que ella, su respuesta fue las personas que me conocen saben cómo soy. Es como que yo vaya por la vida y digo, soy Sabri, si te gusta, viene y si no, también. Vos esto, vos el otro, vos el otro. No, amiga, no está bien. Sabri, te habló después de la persona. Eso quería... Seguí conversando con la persona y no quiero explicar mucho de qué ambiente es. No, no, obvio. Porque se van a dar cuenta quién es. O sea, quién es en mi vida, digamos. Sí, sí, sí. Pero... Y no me interesa. O sea, no me interesa tampoco darles el lugar a ella, pero sí como concientizar que no todos estamos preparados para recibir algo de alguien conocido y entender y tomarlo como de quién viene, ¿no? Porque uno dice, tomarlo como de quién viene. Ah, no, sí, pero no todos estamos bien de acá para decir, ah, lo tomo de esta pelotuda porque es de quién viene. No. De hecho, a mí me afectó. Tengo 30 años, hago terapia y sé quién es, sé cómo se maneja. Entiendo que se maneja de esta forma y habla de los cuerpos ajenos, pero a mí me afectó. Tengo 30 años y todo. Sí, sí. Entonces, la verdad que no está bueno hablar con tanta alivianda sobre los cuerpos ajenos. No, ni sobre los cuerpos, perdón. Ni sobre nada. No, no, porque esto quería hacer un paréntesis. Esa gente que dice, bueno, yo soy así y justifica todos sus actos por el yo soy así. No, flaca, hay un límite. El límite es lastimar, el límite es joder. Yo soy así, es la chota. O sea, si sos así, cambia o andate de mi vida. Porque una persona que justifica todo lo que dice, como diciendo, bueno, yo soy sincera, te tiran, ¿viste? No te pedí sinceridad, no te pedí nada. Además, perdóname, la opinión de ella era, porque hasta te lo dicen, te lo digo por tu bien. No, ¿por tu bien qué, flaca? Claro. Si yo estoy bien, chupásme el huevo. Yo estoy bárbara, ¿eh? Mentalmente. Claro. Y también lo que opino es, como la gente con tanta liandad te va y te dice, ay, qué flaca, o, ay, estás más gordita, ay, pareces embarazada, ahí esto y el otro. Sí. Tipo, pero jamás te van a venir y te van a decir, che, te felicito porque la verdad que tenés este laburo, te felicito porque lograste lo que te proponías, te felicito porque estás donde querías estar, te felicito porque sos inteligente y te pudiste estudiar una casa. O sea, solamente nos vamos a fijar en los cuerpos, porque yo la verdad que no me siento representada solamente por mi cuerpo. O sea, no creo que soy solamente esto que ustedes ven. Creo demostrar un montón más. Estamos en una sociedad, Sabri, que lamentablemente yo cada vez siento más que el 70% es el cuerpo. Es una mierda, pero es así. Encima, por lo que contás, o sea, es una mujer y es todavía más triste. Es una mujer y es todavía más triste. Todavía más triste porque sabemos que las mujeres siempre somos las más castigadas con la perfección, ¿viste? Y entre nosotras. Sí, siempre recae sobre nosotros el tenés que adelgazar, está la gorda, la celulitis, que no muestras el rollo. Yo no, no, no. La verdad que no veo mucho a hombres diciéndole a otro hombre, che, te ajusta la remera, se te nota el rollito. Por eso digo, es mucho más triste porque la mujer sabe lo que padecemos las mujeres socialmente, la exigencia social que tenemos. Y ¿saben qué es lo peor? Que el hombre tampoco a nosotras nos mira con esa cara de si tenés un poquito más de rollito, un poquito menos de rollito. Son las mujeres. En general son las mujeres. Y la seguridad, en la mayor parte de las veces, nos las tramitan las mujeres. Sí. Es una cagada porque entre nosotras tendríamos que decir, bueno, ¿qué sabe la otra persona por lo que uno está pasando? ¿Qué sabe? O cuando te dicen, no, no te cuidás. A mí me da una bronca. Y la verdad que no me sale cuidarte. Porque yo conozco un montón de gente. Yo conozco un montón de gente que tiene mucho sobrepeso y que se cuida. Entonces que le digan, no te cuidás, es terrible. Es que no tiene idea. Te dejas estar, no me dejo estar, hija de puta. Me cuesta un huevo, tengo una enfermedad. ¿Qué carajo sabés? ¿Entendés? ¿Qué carajo sabés? ¿Cómo decís? No te cuidás, te dejas estar. Qué doloroso, boluda. Sí. Y vos no te estás dejando estar, te estás recontracuidando, pero no podés. ¿Viste? O quizás, claro. No, hay gente que tiene enfermedades o tiene cambios de cuerpo. No podés por una enfermedad. O sea, a mí, cuando yo dejé las pastillas anticonceptivas cuando salí a la casa y engordé, no sé, ponéle 6 kilos, 7 kilos, lo que sea. ¿Qué querés que haga? O sea, dejé las pastillas anticonceptivas que te hacen mierda a la cabeza porque tienen un montón de estrógenos y te hacen verga porque te metés cosas en tu cuerpo que no es lo recomendado. Tomé pastillas durante 10 años de mi vida porque tomo desde los 15 años pastillas. Ya está, las dejé, engordé. Listo, fue. Me recontracuido con las comidas, tomo agua, intento nada, no desvariarme con un montón de cosas. ¿Qué voy a hacer? Es mi cuerpo, loco. O sea, y está la moda. Además, tu vida no puede pasar por eso. No, y está la moda de el cuerpo totalmente flaco. Le están diciendo gorda de Emilia Mernes, ¿entendés? La gente. No, es bueno. Bueno, pero ya está mal de la cabeza. Dice que es gordita, que es rellenita. No, no. ¿Entendés? Pero, te lo juro. Sí, pará, y también el tema de lo flaco y lo gordo también es todo un tema porque hay gente muy flaca que también sufre. Obvio. Lo que pasa es que para la sociedad es más aceptable que tengas una enfermedad y no podés subir de peso y no que tengas una enfermedad que no podés bajar de peso. Hoy la flaca está como, uy, y hay flacas que sufren un montón y que quisieran estar un poquito más gorditas y no pueden. Más gorditas no, con un poquito más de peso y no pueden. Obvio. No, es tremendo. Sí. La verdad es tremendo. Con respecto al tema de las pastillas y demás, yo también, Flor, dejé las pastillas muchas hace un año y me puse el diubo y me broté toda. También, todo un tema de, ay, estás toda granosa, ay, esto es. Yo también. Bueno, a él sí le pasó. Yo dejé. Dejé hace un año las pastillas y nunca en mi vida había tenido granos y dejé las pastillas y, tipo, todo el tiempo me brotaba y me ponía cosas y me cuidaba y no sé qué y los granos y los brotes estaban ahí y uno también, viste, complejo con eso y qué sé yo y es como, dale, un respiro les pedimos. ¿Y por qué no entendemos que son momentos de la vida, que todas las mujeres lo pasamos? Obvio. ¿Por qué no dejamos de opinar de eso? ¿Qué sabe la otra persona por lo que uno sabe? En vez de decir, che, tipo de última, ¿necesitás algo? ¿Te puedo ayudar con algo? O, mirá, si sé de alimentación te ofrezco ayudarte con... Pero no opines sobre lo que no sabe. Mirá, pará, yo no sé, yo sé que no es fácil, pero tenemos que tomarlo como que viene en este sentido. Esa persona está mal de la cabeza, está mal, está mal, no entiende nada de la vida, no entiende nada de nada. Entonces lo tenemos que tomar como una persona que está perdida, que ojalá se rescate en algún momento. Pero bueno, yo lo que aconsejo es siempre sacar de nuestras vidas a la gente tóxica. Fuera malas vibras. Sí, me habla, fuera malas vibras, pero vuelvo a repetir, yo con 30 años haciendo terapia, viviendo siempre bajo la mirada de la rellenita, de esto, del otro, de cómo haces para ser modelo si no te da el cuerpo. Y un montón de comentarios que me han pasado. Digo, estoy recontra preparado al lado de otras chicas que quizás por un momento de su vida, que están atravesando por un momento de estrés o de dejar las pastillas o de X cosa, le hacen un comentario así a una persona cercana, de su círculo cercano, te mata, te hace concha. Y ya es que te lleva un trastorno alimenticio, porque es una locura como te maneja la mente en ese momento. Si tenés la cabeza, claro, si no tenés la cabeza fuerte, si no estás fuerte y segura, y te puede llevar a cosas chotas. Bueno, nena, te agradecemos un montón. Hermosa. Bueno, debuta en el martes con Hola Axis. ¡Qué nervios! ¡Qué lindo, qué lindo, chicas, las re felicito, me encanta. Beso enorme. Chao. Chao, Sabrina. Gracias. Chao, chao. Chao, Chi. Bueno, chicos, noviembre, celebramos el mes del mate y el día de la tradición con Cachamay. Con más de 70 años de historia, Cachamay enriquece cada ronda, sumando bienestar y sabor. Sumate a celebrar lo nuestro, Cachamay, saber estar bien. Me encanta. Gente, ya las chicas probaron varias. Son espectaculares y los tés, ni les digo. Ni les cuento. Cachamay. ¡Qué rico! Virgi fan de los tés. Sí, sí, sí. En casa tenemos varios. Sí, tengo muchos tés. Che, a ver, ¿están leyendo algo de chat? Sí, nada, acá obviamente bancando Sabrina, que tiene un cuerpazo. Bueno, y bardeando. ¿Ves que es gente que no aprende? Estamos hablando de los cuerpos, tratando de concientizar y la gente bardea. Pero es lo que digo, no tienen cabeza, hay gente vacía, hay gente que no tiene una vida, hay gente que vive, como están jodidos y son una mierda en sí mismas, necesitan tirar esa mierda a otros para vaciarse un poquitito de caca. Entonces no hay que darles bolilla, gente. Es gente que tiene caca. Acá hay gente que cuenta que las pastillas le hicieron mal. Creo que somos varias las que las pastillas nos han destruido bastante. No en cuanto a lo físico, sino todo lo que nos genera consumir pastillas. Sí, sí, yo justo le contaba que yo desde chica tomo porque, nada, siempre fui, a mí mi primera menstruación fue a los 15 años. A los 15. Casi 16 años, o sea, eran muy grandes. Y bueno, ya empecé a tomar para que me venga. Y ahí no paré de tomar. Bueno, igual estaría bueno en algún momento traer o hablar con alguna persona porque, bueno, tampoco están así para que se sepan, porque hay mucha gente que toma pastillas y se puede asustar con esto. No, hay pastillas con muchísima menos carga hormonal, hay pastillas para cada organismo. Igual depende cada uno. Digo, hay gente a la que no le hace mal. No, no, yo tomé muchas marcas distintas porque las tienen que ir cambiando, porque claro, el cuerpo se acostumbra. Y bueno, las últimas que tomé son pastillas que son con cero estrógenos. Claro. Y para fumadoras, que eso es súper importante también. Las chicas que fuman, por favor, hablen con su ginecóloga y díganselo, por más de que, no sé, les dé vergüenza o lo que sea. Porque no hace bien, o sea, no hace bien la combinación de fumar y las pastillas. Obviamente hay que dejar de fumar. Pero bueno, en caso de que no... No, bueno, pero que se sepa eso, que hay un montón, gracias a Dios, de clases de pastillas anticonceptivas para cada cuerpo y algunas te pueden hacer mal y otras no, obviamente. Sí, sí, sí. No, obvio, igual depende de cada cuerpo. Yo también tomé a partir de los 15 años hasta el año pasado. No, hasta el año pasado y también fue un montón de tiempo y a mí particularmente me estaba pasando que mi cuerpo estaba sintiendo... Igual te digo que estaría buenísimo porque la mayoría de las mujeres toman pastillas anticonceptivas por el solo hecho de no quedar embarazadas, ¿no? La mayoría. Muchas la toman porque también se indican para algunas cosas. Sí. Pero estaría bueno que si es solo para eso y usen forro, que sabemos que hoy hay una resistencia enorme. Usen forro. Y sí, hay una resistencia enorme en usar forro, gente. Y no es solo quedar embarazado. Son un montón de enfermedades que se transmiten y estaría bueno que en vez de tomar pastillas solo por el hecho de no quedar embarazada y seguir dándole sin forro, que te podés agarrar cosas súper graves. Entonces, bueno, dejá la pastilla y usá forro. No, pero Posta, o sea, con el tema de los mambos del cuerpo, cuídense, boludo, no sean forros. Así te voy a decir, no sean forros. Abárrenselo porque uno no sabe. Yo tengo más mambos que la mierda a nivel. No me quiero ni poner musculosa ni para estar sentada acá porque no quiero que se me vea el brazo. No quiero subir fotos de lo que como porque tengo miedo que me critiquen. No quiero subir canjes de comida. No quiero hacer nada de eso. Y generan muchos mambos. Pero ya subís algo y te fijás hasta el mínimo rollo que tenés en el cuello. O sea, por favor. Estamos demasiado expuestas nosotras. Y nada. Están también educando. Cuando hablan, educan a próximas generaciones. Tengan cuidado. Dale. O sea. Eso que decís es muy importante. Yo, hay un montón de gente que me dice cosas chotas. La verdad que no son muchas. Por suerte son pocas. Y después vas a la foto y tienen hijitos. Sí. Tienen nietitos. Eso es lo más grave. Esta gente que por ahí está diciendo eso. Viste, tiene una criatura al lado que lo está escuchando. Estás educando. La puta madre, loco. O sea, ¿qué te importa? ¿Cómo es el cuerpo del otro? Lo que yo digo, lo único que te tiene que importar es la salud. Obvio. Vos ves que una persona se está haciendo mierda. La salud, bueno, por ahí, che, anda al médico, fíjate. Punto. Es lo único que tiene que importar es la salud. Sí, o cómo uno se siente, cómo uno se siente y fin. Pero bueno, es verdad que muchas veces pasa de que de generación en generación como que se va transmitiendo ese tipo de comentarios o esto, como decís. Por ahí entraste al perro. Cuando yo era chica soy totalmente consciente y lo he dicho en algún momento, que yo estaba con mis amigas. Yo a ellas nunca les decía, estás gorda, no estás gorda, te tenés que poner una ropa o no. Pero yo, estando con mis amigas y por ahí mis hijas jugando allá, che, uy, me engordé, uy, qué sé yo, esta dieta, la otra dieta, la otra dieta. Y no te das cuenta que tus hijos se crían con la palabra dieta, con la palabra estoy gorda, con, ¿viste? Acá una persona pone, pero ustedes se expusieron, nadie las obligó. Pero, ¿qué tiene que ver? Yo no me expuse a que critiques mi cuerpo. Yo me expuse porque quería entrar a una casa. ¿Te das cuenta que no tienen cerebro? Quería ganar un premio, quería ser famosa, lo que sea que quieras. No quería que me critiquen por mi cuerpo o generar un mambo de mi cabeza. La gente que está en los medios, no está para que vos la critiques. No, no habilita eso, gente. O sea, ninguna por estar acá está habilitada ahora a que bardeen, a que critiquen, a que nos hagan sentir mal. Porque nosotros del otro lado no le hacemos sentir mal. Porque nosotros además nos obligamos a estar escuchando lo que nosotros decimos, ni las obligamos a ver nuestras fotos, ni las obligamos a ver lo que subimos. Otra cosa acá. Flor, el rubio te queda más lindo. ¿Con qué necesidad me lo pones? ¿Qué te importa? O sea, si no ves que tengo negro, me acabo de tener ayer porque a mí me gusta y me encanta cómo me queda el negro, por suerte. Si yo no voy a tener medio rubio, ¿para qué me ponés Flor? Te queda más lindo el rubio. A la flor le va a quedar bien cualquier cosa con esa cara que tiene. Yo sé que es una opinión y ustedes son libres de expresar, libres de decir lo que quieren. Pero quizás a mí me afecte tu comentario porque la puta madre me tenía ayer, me encanta cómo me queda a mí y a vos me preferís el rubio. ¿Y qué te importa el resto? Ya está, lo que está bien es decirle que no pines, flaca. Se tiñó ayer de negro, le queda hermoso y si se tiñe de verde va a estar divina igual. No es que preguntaste, tipo, gente, ¿qué les gusta más? Claro. Claro, cuando lo preguntaste, una vez lo preguntaste, creo. Por eso, si lo pregunta, lo pregunta, pero si no... Bueno. ¿Qué hay el lunes, gente? Cuenten. Previa a Gran Hermano. El lunes va a ser full Gran Hermano. Lindo. Full Gran Hermano. Todavía no sé si voy a querer... Te quedaría bien el rubio al lado. Eso sí. Bueno, full Gran Hermano vienes. No sé si el lunes voy a venir todavía yo, porque tengo que hacer unos trámites con lo del auto, pero ojalá pueda estar. Bueno, bueno, y si no, venimos full Gran Hermano y el martes arrancás All Access. Ahí sí, enganchadísimos. O sea, lunes, previa a Gran Hermano acá en la Vizcachira. Vamos a estar palpitando la noche que se viene con todo lo de Gran Hermano. Con todo, y el lunes a la noche ya arrancás. Así que, con todo. Y ellos el martes ya en All Access, ya con todo, con los participantes dentro de la casa, habiendo visto la casa, habiendo escuchado los primeros comentarios de ellos adentro. ¡Ay, qué ganas! Una locura. Hermoso. Así que buenísimo. Bueno. Bueno, llegamos hasta acá. Nos vamos. Nos vamos hasta mañana. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Mañana a las 12. Chau. Chau. Besos. Comienza la fiesta, en la Vizcachira voy, Cata y Virginia, más.